Tenemos un programón, programón. Tenemos una cocina milanesas rellenas con papas al horno. ¡Ah, bueno! Pero hay una sorpresa en la cocina, ojo, ¿eh? Ojo que no está solo. ¡Epa! No está solo el corcho, a prepararse. Ah, tienes visitas, ¿eh? Visitas importantes. ¡Qué bueno! ¿Eh? Bueno, así que vamos a hacer ahora... Este es un pedacito, ¿no? En adelanto nomás. En adelanto para que te quedes ahí, ¿eh? Una puntita de todo lo que hay. Porque tenemos los títulos más importantes, ¿eh? Los compartimos aquí en Comucho Picante. Alberto Fernández. El gobierno de Macri no tiene idea cómo parar la caída del dólar. El candidato presidencial del Frente de Todos aseguró que al momento de dejar el poder, Macri dejará reservas de libre disponibilidad de unos 10.000 millones de dólares. Un escenario similar al de la salida de la convertibilidad. Lo único que le pedía a Macri fue que cuide las reservas y pierde 100.000 millones de dólares por día, aseguró Fernández. Tucumán cumplirá con todos los aumentos pactados en paritarias. El gobernador Juan Manzur confirmó que la provincia va a cumplir con todos los compromisos contraídos con los gremios estatales. La Secretaría de Hacienda adelantó que el pago de la segunda revisión de la cláusula gatillo comenzará a abonarse por planilla adicional la semana del 21 de octubre. La leche aumentó un 10% y su consumo está en el nivel más bajo de los últimos 29 años. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, en el último año la leche aumentó un 95% y el consumo por habitantes retrocedió 176 litros, la cantidad más baja de 10.990. Los precios en los productos lácteos aumentaron hasta un 42.9% entre mayo y octubre de este año. Una medida judicial destrabó el conflicto del Ingenio San Juan. Los trabajadores del Ingenio fueron notificados por la justicia sobre la sentencia que autoriza la venta de terrenos del predio, cuyo dinero será utilizado para abonar los sueldos adeudados. El intendente Darío Monteros, tras conocerse la noticia, manifestó lo siguiente. Hemos recibido la noticia que de la Cámara Civil ya ha salido este fallo donde se autoriza la venta de la tierra. Producto de esta venta de la tierra se van a pagar las planillas salariales adeudadas, tengo entendido, del año 2017 y 2018. Y también de parte del gobierno de la provincia se nos ha prometido que a partir del día martes, después de que termine de pagar los sueldos, el total de los sueldos los va a ver la administración pública, vamos a tratar un expediente que presentó el municipio para conseguir algunos recursos, así le podamos volcar a la gente hasta que pueda acreditarse. Argentina juega el domingo frente a Ecuador. La selección de Scaloni enfrenta su parso de americano con varios cambios en la alineación titular. El partido iniciará las 11 a.m. Argentina y se disputará en España. Vamos todavía, vamos Argentina. Vamos, vamos Argentina. Bueno, como tiene que ser, pero tenemos invitados especiales, tenemos amigos de nuestra casa, de nuestra tierra. Así decimos, apertura musical de Con Mucho Picante el día de hoy, prepará folclore, vienen ellos, oriundos de Tucumán. A ver, tomé poncho y mi guitarra, arro de tierra, salí, y llegado el poco y pacha, de nuevo al pago volví. ¡Gracias! 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 caballo en la tierra gaucha, trancas, tiene el móvil picante allí, con la Ceci Sosa, así que hacia aquí vamos. Hoy también tenemos a investigadores del CONICET, hoy hablamos de voces por la ciencia, te vas a enterar de esto y por supuesto toda la actualidad y mucho más aquí en Con Mucho Picante. Develemos lo que va a pasar en la cocina, por favor. Hola, Corcho. Buen día. ¿Cómo andan chicos, bien? Hola, Corcho. Qué lindo. ¿Cómo te va? Buenos días. Es viernes, vamos, fuerza. Claro, Corcho, ¿qué pasa? Que no te veo con nada y de muy poquitas costizas. No, mirá lo que está, esto está muy tranquilo, ¿no? ¿En serio? ¿Pero por qué? Porque así somos nosotros, hoy es viernes y ¿sabes qué? Lo único que vamos a usar en esta primera entrada es una copa. Ah, todo. Traigan el vino, señores. Ay, Corcho. No, nada de vino. Pero es muy caro. Escuchame una cosa. ¿Por qué? Porque hoy va a haber unas milas rellenas increíbles que va a venir. Todavía no quiero develar la sorpresa. En un ratito va a estar ella acá. Ya dije ella, ya parte de la sorpresa ya está. Me pongo celosa, Corcho. Genia, genia, genia de la cocina. Buena. Escuchame una cosa. Te escucho. ¿Querés? ¿Has visto que por ahí llegas a tu casa y decís, qué macana, te vienen invitados, solamente tengo unas frutitas para hacer algo. Me pasa todos los días con la charlatana de mi vecina que se me pega todo el día en la casa. ¿Has visto? Me come toda la heladera y no me deja nada. Escuchame. ¿Y sabés qué te queda? Uy, mirá cómo estoy. ¿Qué te voy a enseñar a hacer hoy? Te voy a enseñar a hacer unos postrecitos súper, pero súper fáciles. ¿En serio, Corcho? Exactamente. Necesitas tres ingredientes nada más. Mirá, te voy a enseñar. Vas a necesitar prácticamente galletitas, galletitas de vainilla. Esas galletas que vos tenés, has visto que vos decís, que comen los chicos. La que le dejo para mis nietos en la merienda. Esta, esta, ¿qué vas a hacer? La vas a romper. Vas a romper estas galletitas, vas a necesitar un poco de azúcar, un poquito de frutilla, crema de leche, nada más. Con eso ya tenés todo. Y Diego, si necesitamos comprar estos ingredientes que te acabo de decir, tres ingredientes, ¿a dónde tenemos que ir? Escuchame una cosita. ¿Sabés qué? Pero por supuesto, nos vamos a Tatito. Encontró los mejores precios y variedad del distribuidor a Tatito. Venta por mayor y menor avenida Conquija 1978, yerba buena. Buenísimo, espectacular, Tatito. Sos un genio, porque me vas a dar este postre con tres ingredientes, ¿no? Es lo más, Tatito. Pero es lo más. Primero, ¿qué tenés que hacer? Crema. Mirá, la tenemos esa crema líquida. Súper, pero súper. Tiene que ser, siempre, fíjate, siempre, fíjate la fecha de vencimiento de la crema, ¿no? Ah, sí, siempre me fijo. Entonces, eso es importante. 200 centímetros cúbicos de crema. Ahí está. Y le vamos a poner unas cucharaditas de azúcar. Pero súper fácil es. ¿Azúcar común? Azúcar común. Tenés, justamente, ¿tenés batidora en la casa? Hacelo con batidora. No tengo. No tenés, no importa. Yo tampoco tengo. Así que, mirá, pero a mano, como se hace todo, exactamente. Pero es verdad que se te puede cortar la crema. Es verdad que se te puede cortar. Ay, con mirarlas. Frutillas, las tenés cortadas, las frutillas. También tirale un chiquitito arriba. No es necesario que estén cortadas porque va a ser un postre bien, bien vistoso. Bueno. Y vamos a necesitar por ahí las frutillas enteras. Ay, sí, si me viene un invitado que tiene diabetes, ¿qué hacemos? Y le pones un poquito de edulcorante. Ah, bueno. No te preocupes. Pero, ¿cuál es el tema? Cuidado por ahí. Cuidado con la crema. No vas a poder montar una crema. Vas a tener que buscar una crema, justamente, que sea apta para montar sin, pero sin azúcar. Vienen unas cremas en polvo bastante buenas que la mezclás con leche y en dos movidas de esta arañita. Listo, ya está. Estás listo. Ay, perfecto. Ya estoy listo. ¿Y si se sale? ¿Y si se sale qué? ¿Y si se sale por ahí, qué sé yo, la crema se me derrama? No, no se va a derramar, no te preocupes por eso. Escuchame una cosa. Buena. Mirá, yo te voy a ir contando. Yo quiero hacerlo todo bien porque soy tu mejor alumna. Vos hacés todo bien, fantástico. Esta crema por ahí sí es con, justamente, con, este, mirá lo que es. ¿Te acuerdas que siempre nos decían, no mires la crema? Claro, por eso te digo. Porque se va a cortar. ¿Es verdad? Bueno, no es porque la estás mirando. ¿Y por qué? La vista no tiene un rayo súper especial que te corta la crema. Yo estoy, si vos me ves ahora. Sí, vos estás mirando para afuera. Estoy mirando para el costado. Sí. Porque estoy hablando, ¿entendés? Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando hablas? Por ahí hay micropartículas de saliva que pueden caer en la crema y eso hace que se corte. ¡Ah, mirá! Guardo, guardo. Vamos a ver el mito acá, si es mito, si es verdad. ¿Cuánto tiempo tenés que mezclar esto? ¿Cuánto le tengo que dar a la batida? Un montón, un montón. Tenés que batir entre 5, 6, 7 minutos. ¿Sí tenés? La batidora, no te preocupes porque... No tengo, porque se me rompió. Bueno, programate 10 minutos, 5 minutos, escúchame. Y en 5 minutos tenés un postre increíble, ¿sí? Buenísimo, corcho. La verdad que te veo batir y ya me pongo a batir. No, 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 ahí hay. Porque vos decís, che, ¿y cómo es la forma para batir? ¿Cómo? Eso sabés que es mucho mano, pero siempre tiene que ser circular la batida. Ah, uniforme. Porque vos tenés que ir integrando justamente, mirá, tenés que ir integrando pedacitos de aire. ¿Pedacitos de aire está bien dicho? No, burbujas de aire. ¿Burbujas de aire? Exactamente. Exactamente, vas a ir integrando y eso va a hacer que se empiece a batir. Siempre, tip, pone el caso, el caso, mirá, me salió medio gallego, ¿no? El recipiente. Sí. Donde estés batiendo, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Tiene que estar súper limpio, porque si tiene un poquito de grasa, no se levanta la crema, ¿sí? Ah, mirá. Entonces, tiene que estar súper limpio. ¿Y sabés? Para asegurarte, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué? Un poquito de alcohol. Ah, mirá. ¿Qué le pasa? Si no tenés alcohol, no hay ningún problema. ¿Alcohol qué? Pero un vino. Le pones vinagre, vinagre blanco. Le pones vinagre blanco, bien. Acá nada de alcohol cuando se cocina, por favor. Alcohol en gel, no. Nada. Escuchame una cosa, bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Empezamos, mirá. Ponemos galletitas, así, rotitas, bien. ¿Qué más? Siempre adentro del vaso, mirá. Ponemos las frutillas, dos frutillitas, nada más adentro. Allá en línea el canal a comprarme acá en la feria. Qué frutillas maravillosas. ¿Son estas? Son buenísimas, son estas, mirá. Y ahora, mirá, mirá lo que es esa crema. ¡Ay, qué bien que te quedó, doctor! Mirá lo que es esa crema, es una belleza. ¿Ves? Se montaba. En dos minutos se monta la crema. Esto tiene que ir derecho a la heladera. ¿Heladera o freezer? Heladera, heladera. ¿Qué le pones arriba? Si querés decorar, le podés poner hojita de menta y esto queda listo, listo para que después en el postre directamente lo saqués y quede una maravilla, ¿sí? Súper simple, crocante, frutas y materia grasa. ¿Qué más podés pedir en un postre? Nada más. Bueno, muy bien, lo anoto, uno es mío, corcho, ¿eh? Bueno, muy bien, hablando de cosas frescas, ¿eh? Te estás preparando para este verano, mirá que estamos teniendo un anticipo ya. ¡Qué bueno! ¿Sabés a dónde tenés que ir? ¿Dónde? Mirá, día de hoy, propuesta Día de la Madre. Qué lindo que vas a quedar con mamá, con él. Ya mismo le voy a comprar. Te vas a lucir con el regalo para mamá. Gracias, Miriam. Andá a Curvy, la base 189 en la ciudad de Famaizá. Ahí vamos. Anotá bien la dirección. Dale. A 10 metros de la plaza principal, tenés Curvy. Hoy camisola fresca, una básica y además, por supuesto, pantalón de bengalina, livianito, fresquito y todo lo demás, ¿eh? Espectacular. Mirá lo que es, ¿eh? Es fresquito. Estás hermosa, Miriam, ¿eh? Hermoso, hermoso. Con la primavera full entera encima. Ideal para mamá y, por supuesto, para completar todo esto, gracias a la gente de Curvy. Gracias también a Casas Allán. 9 de julio, 188 Lules. ¡Guau! Rivadavia 320, la ciudad de Famaizá y también en Tafí del Valle. Fabulosa, estas sandalias cómodas. Blanco, se vuelve a usar el blanco, había desaparecido. Los podés conseguir en 9 de julio, 188 Lules y en Rivadavia 320 y también en Tafí del Valle y a través de la página www.sayan.com.ar. ¡Qué bueno! Si compras a través de la página, te lo llevan hasta tu casa. Es un sueño, ¿eh? Con el regalo para mamá. Para mamá, exactamente. Queda la camisa, todo excelente, linda, como siempre. Participen en las redes sociales, nos dicen los chicos, el ruso y Fernanda Buena, que están ahí participando muchísima gente por las entradas para Andrés Calamaro también, que va a estar la próxima semana en Tucumán. Entradas y todo eso. De todas las entradas. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa, Marcio, ¿te parece? Venta, mate de por medio. Dale, tereré para esta hora. Tereré para esta hora. Agradecemos los productos más originales y con la mejor calidad a Librería América, en Avenida Juan B. Justo, 1214. Por consultas, llama al 422-7665. Las frutas y verduras que usamos en Con Mucho Picante son de Verdulería Los Gitanos, en sus dos direcciones, Avenida Solano Vera 415 o en Avenida Conquija 299. Hace tus pedidos que te los llevamos sin cargo al 425-3992 o al WhatsApp 381-6323-742. Con Mucho Picante, Con Mucho Picante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahoristas, te falta una R. Los que disfrutan de la hora, ahorrando. Seres solidarios que buscan vivir bien, bien de arriba. Un ahorista es un ser de sabiduría. Sabe que el descuento que está hoy puede no estar mañana. Quiero ser un ahorista, ya, ¿cómo hago? Solo tenés que bajarte la app de Club Personal y empezar a disfrutar ahora, porque ya sos un... ¡Horista! Personal Fiver del Cablevisión. ¿Está bien? Disfruta de la hora ahorrando. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Hola. Estoy buscando una buena crema dermatológica, pero por menos de... Ah, dos mil. Mil quinientos. Menos de mil. Ah, Vagovit facial. Sí, Vagovit. Al ser de laboratorio, Vagola pillen mucho. A ver. Ah, es muy liviana, me encanta. Cuesta la mitad de varias marcas que ves acá. Vagovit facial Pro Lifting te conviene. ¿Querés un pelo con menos caída? Tío Nacho Herbolaria. Combina extractos anticaída con la nutrición de la jalea real, que fortalecen la fibra capilar, revitalizándola. Tu pelo con menos caída, fuerte y resistente. Para la caída, Tío Nacho Herbolaria. Tío Nacho. Hay uno para vos. Si notás las uñas de tus pies más gruesas y de otro color, puede ser onicomicosis. Muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel. Por eso lo mejor es UNESIA. Un tratamiento que ataca los hongos de las uñas desde la primera aplicación. Su fórmula con bifonasol ayuda a recuperar de manera rápida y efectiva la dureza y coloración. Preguntando farmacia por UNESIA, el reparador de uñas. UNESIA, número uno en ventas. ¡Bren! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dejando a los chicos en el jardín? Sí, ya estoy cansada. Dormí muy poco y me levanté con unas ojeras. No se te nota. ¿Cómo haces? Ah, con Cicatricure Rolón Ojos. ¿Qué es lo que más te gusta? Que tiene efecto frío y desconfistiona bolsas. Además, tiene color, ¿no? Sí, el color me tapa las ojeras. A ver, sostenemos. Ok. Cicatricure Rolón Ojos. Empieza una nueva etapa con más trabajo para los jóvenes. Proponemos que a partir de 2020, todas las empresas que contraten nuevos empleados entre 17 y 24 años, no paguen las cargas sociales el primer año. Y el segundo, solo paguen el 25%. Esto va a significar más trabajo para miles de jóvenes en todo el país. Domingo Amaya, Lidia Azcarate, Tito Colombre de Garmendia. Candidatos a diputados nacionales por Tucumán. Juntos por el cambio en Tucumán. Lista 502. Los que hoy dicen defender al Estado, lo robaron. Regalaron sus recursos. Inflaron la administración pública y lo llenaron de planes. Los que dicen defender al mercado, quebraron las pymes con deuda y sin bajar el gasto público. Argentina necesita orden y trabajo. Lista 131. Frente Nos. Gómez, Centurión, Jotón. Candidatos a presidente y vice de la nación. José Luis, otra vez un gobierno que termina mal. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Los K y ahora Macri. Pareciera que siempre tropezamos con la misma piedra. El problema es mucho más profundo. Hay que cambiar un sistema que destruya a la gente. Por eso, en estas elecciones, no votes por el pasado. Tampoco por el presente. Animate al futuro. José Luis, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la libertad y la dignidad. Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie. Alberto y Cristina, Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Con mucho picante, con mucho picante. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estamos de vuelta en Con Mucho Picante. Con mucho picante, con mucho picante. Está en Caner y Refrigeración. Todos los insumos y repuestos para tu aire acondicionado en un solo lugar. Confiable, accesible. Servicio técnico de guardia y solución en menos de 24 horas. Estamos en la avenida Benjamín Arauz, 1234. O comunicate a los teléfonos 381-422-5179 o 381-3357-001. Está en Caner y Refrigeración. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así de fácil es Benjamín Arauz. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a hablar de fútbol. Porque en el día de hoy River va a estar jugando su partido por cuartos de final por la Copa Argentina frente al Magro. En lo que va a ser la antesala de una próxima fecha de Superliga. Pero sobre todo la antesala del partido de vuelta de la Copa Libertadores contra Boca al 22 a las 21.30. Estará jugando con todo lo que tiene a disposición Gallardo porque va a ser el último partido en el que utilice a los titulares. Para el próximo, el que corresponde a Superliga, que se adelantó un día por pedido expreso de Presidencia de la Nación para poder utilizar la 9 de Julio y la Plaza de Mayo para la concentración del Si se puede adelantar a los partidos de River y Boca. Están un poquito enojados. Tanto en la dirigencia de River como en la dirigencia de Racing, que es la que iba a ser rival de Boca el día sábado. Se va a jugar el día viernes a partir de las 7 de la tarde y de las 9 de la noche los encuentro entre Boca y Racing y River y Arsenal. En este caso, entonces, Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola, Casco, Pérez, Fernández, Palacios, De la Cruz, Suárez y Borré. Lo mejor que tiene ahora y el partido contra Arsenal directamente va a utilizar toda una alineación suplente. Ariel Penel va a ser el árbitro. Desde las 20.30 horas, River va a estar tratando de perseguir ese sueño, esa entelequia que hasta ahora no se ha conseguido, que es la triple corona. Buscar la Copa Argentina, el torneo de la primera división en disputa, que hoy por hoy está segundo en el campeonato, y la Copa Libertadores que deberá definir como visitante en la bombonera frente a Boca a partir de, como les dije, de las 21.30 del día 22 de octubre, donde tiene todavía un 2 a 0 a favor para tratar de sostener, mantener y clasificar a la final. El otro que va a estar jugando este fin de semana, falto de fútbol, entre comillas, porque va a haber mucho deporte en sí. San Martín, por lo que va a ser la primera nacional, va a estar jugando el día lunes recién, así que ya vamos a estar en ese momento, anticipando qué es lo que puede llegar a ocurrir en el partido que tenga como visitante el día lunes San Martín de Tucumán. Ahora, con respecto a lo que es FIFA, Argentina va a jugar el segundo partido en esta ventana de octubre, en este caso frente a Ecuador desde las 11 de la mañana del día domingo en España. Los 11 que dispondría Escaloni con algunos cambios con respecto al equipo, sobre todo que perdió en los primeros 45 minutos frente a Alemania, en el 2 a 0 ese transitorio que termina después concretándose en empate, al final del encuentro, ese equipo en sí va a tener varios cambios, va a tener más que ver con el equipo que terminó jugando el segundo tiempo, y sobre todo tratando de reparar los errores que se cometieron en defensa con una defensa central que ya es hora de que empecemos a dejar de pensar de utilizar laterales dentro del área grande y empezar a poner centrales que sientan con naturalidad su propia posición. En este caso, Marchesin, Poit, Pesela y Kahneman en los lugares que antes estaban ocupando. En este caso, Marcos Rojo como segundo central y que no tiene absolutamente nada que ver con esa posición. Tagliafico por el sector izquierdo, de Paul Paredes y Ocampo, uno de los autores, el autor del empate en este caso frente a Alemania, Pereira en la mitad de la cancha, Martínez y Alario, el otro autor en el caso del descuento que había sido el 2 a 1 transitorio frente a Alemania. Este partido, el día domingo a las 11 de la mañana, es el segundo de la ventana FIFA donde después va a volver a jugar. En noviembre aproximadamente entre el 19 y el 23 frente a Uruguay primero y a Paraguay después, en el clásico del Río de la Plata. En el día de ayer, terminaron de jugarse lo que son los octavos de final de la Copa Argentina entre estudiantes, unos de San Luis y el otro de La Plata. Empataron 2 a 2 en un partido entretenidísimo donde al pincha Platense le costó muchísimo remontar un partido que había empezado ganando. De manera sorpresiva, un equipo del Federal, ahí podía llegar a dar el batacazo. Había puesto el 1 a 0, el equipo de San Luis, el equipo puntano, transitorio y terminó. Empatándolo y logrando la diferencia de 2 a 1 sobre los 43 minutos del segundo tiempo y el empate de estudiantes de San Luis terminó llegando hacia el final del encuentro, 93 minutos en lo que implican 48 minutos del segundo tiempo aproximadamente. Después, por penales, terminó ganando el equipo Platense. Vamos a ver las imágenes del partido, de lo que ocurriera en el día de ayer y la definición por penales, sobre todo que termina clasificando al equipo Platense a la siguiente fase, ya con todo definido para que los cuartos de final, con los cuatro equipos involucrados a partir del día de hoy hasta el 25 de octubre terminen clasificando a los cuatro involucrados en las semifinales del torneo nacional que va a estar dando otra clasificación a la Copa Libertadores por un lado 2020 y a la Copa Sudamericana al finalista no vencedor también de 2020. Para establecer algo que puede llegar a ocurrir en caso de que llegue a pasar, si River sale campeón de los dos torneos que están en disputa en este momento, independientemente de la Superliga, hablo de Copa Argentina más Copa Libertadores, Atlético no solo va a clasificar a la Copa Libertadores 2020 en detrimento de la clasificación a la Copa Sudamericana que ya tiene, sino que va a ingresar directamente a zona de grupos y no en la parte de repechajes. Pero para eso, no solo necesita que River salga campeón de uno de los dos, sino de los dos al mismo tiempo para tener esa posibilidad. Gran partido del equipo puntano que le hizo partido, valga la redundancia, al equipo platense que no está atravesando un buen momento y en los últimos años le ha costado muchísimo conseguir puntos y clasificaciones a siguientes fases, inclusive en las Copas Internacionales y hoy por hoy tiene que estar peleando por la permanencia. Entonces, clasificado a Estudiantes de la Plata a la siguiente fase para tratar de conseguir en lo que será en el futuro una posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2020. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, querida Vero. Vamos a seguir. Hay una localidad que se llama Romera Pozo. Cuando salís de la capital tucumana, Ruta 9, cuando vas hacia Termas, a la mano derecha ingresás unos cuantos kilómetros y te encontrás no solo con la localidad, pero especialmente con una escuela, la escuela secundaria de Romera Pozo. Romera Pozo. Romera Pozo están trabajando en una... A ver, en algo particular. Son estudiantes solidarios principalmente que están siendo contra esos mosquitos que molestan tanto en esta época del año. Vamos a conocer qué es el Yacón. ¿Saben ustedes qué es? No, 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 no. Bueno, presten atención. Vamos a hablar con Pablo Sosa, quien es del Ministerio de Educación de la parte de Coordinación de Políticas Sociales. Buen día, Pablo, y nos vas a explicar mucho mejor sobre esta jornada tan especial. Muy buenos días a todos. Para nosotros es muy gratificante que nos hayan venido a visitar. Nosotros como Ministerio de Educación estamos celebrando el Día del Estudiante Solidario y queremos mostrarle a toda la provincia cómo una escuela de Tucumán está trabajando con un proyecto solidario que en este caso ha recibido un premio a nivel nacional por el trabajo que están haciendo los chicos. Nosotros destacamos sobre todo la metodología de enseñanza que promueve este tipo de proyecto que es Educación Solidaria que se implementa desde la Coordinación de Políticas para la Inclusión Social del Ministerio de Educación. Cómo un chico ahora identifica una problemática de su comunidad y a través de eso investiga junto con toda la comunidad docente con los directivos con la familia cómo se lo puede resolver. Los estudiantes después lo van a contar bien al proyecto pero para nosotros nos parece muy importante que se refuerce y se remarque este tipo de metodología de enseñanza que es el aprendizaje servicio. Cómo los chicos identifican la problemática y buscan resolverlo. Para nosotros nos llena de orgullo y el reconocimiento que hay a través de Nación y cómo se ha hecho en la provincia este tipo de proyectos. porque trabajan los chicos de una manera mancomunada con los directivos con la comunidad y han puesto todo lo teórico vinculado a la práctica y hoy en día se está reforzando mucho este tipo de metodología de aprendizaje y servicio porque es como los chicos realmente incorporan un montón de conocimiento. Remarcamos la riqueza que hay en las comunidades y en las escuelas cuando la naturaleza está puesta al servicio del conocimiento. El conocimiento va de la mano de la naturaleza y ahí se genera una riqueza muy grande en las comunidades y eso es lo que queremos remarcar nosotros. Y vamos a conocer este proyecto como bien decía acá Pablo muchísimas gracias y vamos a conocer a una de todos los estudiantes que vemos acá que participan activamente de este proyecto solidario. ¿Cómo estás Abigail? Buen día gracias por recibirnos en este hermoso lugar. ¿Cómo les va? Buenos días un placer recibirlos en nuestra querida escuela la verdad para nosotros un orgullo que hayan puesto sus ojos en nosotros y hayan podido venir a visitarnos así que te invito a que podamos ver nuestra huerta. Estamos en la huerta Abigail ¿de qué se trata este proyecto y por qué comienza acá? Bueno nosotros desde el año 2015 comenzamos acá empezamos a hacer lo que se llama huerta orgánica ¿por qué huerta orgánica? porque nosotros cultivamos nuestros vegetales nuestros alimentos sin ningún tipo de químicos ni fertilizantes ni abonos ni nada totalmente orgánico y en el año 2017 nosotros queríamos darle una impronta distintiva a nuestra huerta y buscamos algo que se llama el yacón el yacón es una raíz almacenadora autóctona de América Latina que se perdió el cultivo en nuestro país no se la está cultivando pero tiene muchas propiedades medicinales y nutricionales entonces nosotros decidimos investigarlo en el año 2017 y lo hemos traído y lo comenzamos a cultivar en nuestro pueblo y así nació esto la idea de empezar a investigar y a elegir esta planta tiene como tiene como resultado no sólo las cuestiones de las propiedades puntuales sino que finalmente trae al pueblo una efectiva práctica del día a día exactamente lo que nosotros buscamos con la planta es que las personas del pueblo puedan tener también otro aporte económico para sus hogares para que ellos puedan producir también su propio alimento les ayuden su economía doméstica y puedan también aprovechar todas las propiedades medicinales que tiene esta planta como por ejemplo sirve como un medicamento opcional para tratar la diabetes importantísimo para que las personas del pueblo lo puedan consumir también ayuda a la disminución del olor de los excrementos de los chanchos nosotros hicimos un proyecto con eso lo incorporamos al yacón en la alimentación de los chanchos y así fuimos trabajando básicamente lo que se trata del proyecto de este año nosotros estamos haciendo un proyecto solidario en el que buscamos de solucionar una problemática del pueblo ¿cuál es la problemática? este año nos vimos afectados por las frecuentes lluvias las calles se convertían en ríos temporarios y se produzca una proliferación tremenda de mosquitos había demasiados mosquitos entonces buscamos solucionar y atacar esa problemática así fue que decidimos hacer un espiral a base del yacón esa espiral lo crean ustedes lo hacen ustedes lo cultivan en base a la planta y luego ¿qué pasa con esa espiral? ¿se le entrega a la gente del lugar? exactamente eso es lo que nosotros apuntamos con el proyecto solidario poder hacer un producto y llevarlo a las personas de la comunidad para que ellos lo puedan utilizar y poner en práctica en sus hogares así es que nosotros trabajamos de esa manera muchísimas gracias por contarnos este hermoso proyecto gracias a ustedes por haber venido gracias por darnos esta hermosa visita y estamos muy contentos y felices de ser parte de Escuelas Solidarias nosotros nos despedimos desde acá desde el departamento de Leales con Abigail y con todos estos chicos que están cambiando la historia de este lugar de Romera Pozo pero también orgullo de todos los tucumanos que nos van a representar a nivel nacional pero por supuesto Ceci la verdad que espectacular espero que no se hayan perdido este informe y si no seguramente a través de las redes lo van a poder ver qué compromiso y qué claro para explicar todo y cuánta solidaridad Marcillo el Chacón es un tubérculo que por ahí lo encontramos y no sabemos para lo que sirve es muy utilizado en Lima Perú creo que también los chicos se sacaron la información de ahí pero está a las veras de la ruta de los caminos con una flor amarilla parecida a la margarita pero toda amarilla es como el girasol bueno es chiquitito así la flor amarilla la encontrás a la vera de la ruta y sirve tanto para alejar a los mojitos como los sapos y animales felicidades para la gente del Ministerio de Educación toda la comunidad educativa pero principalmente para los padres de estos orgullosos estudiantes de Romera Pozo felicidades y por el estudiante solidario que fue el 8 de octubre donde se recuerda este accidente fatal donde murieron los chicos bonaerenses que venían desde Chaco de hacer un evento solidario que se hicieron en Santa Fe estos chiquitos estos jóvenes de la escuela Ecos exactamente y a consecuencia de ello de ese tremendo dolor y que ellos venían de hacer un trabajo impecable de ayudar a otros allí en el monte chaqueño se puso como fecha del día del estudiante solidario justamente ese 8 de octubre bien gracias que lindo todo esto Agus la verdad que futuro que lindo futuro con estos estudiantes la verdad que si es un orgullo total para nosotros que se hagan estas cosas acá que lo hagan chicos tan chicos porque eso habla del futuro que tenemos que estamos en buena mano yo creo que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia que por ahí las que van quedando atrás con todas ideas muy anquilosadas como la primera que vamos a ver en este viral picante saludo a Diego Arjona primero como le va muy muy buenos días Reinos como es usted muy bien pero bueno no también a partir de lo que vamos a ver ahora y que todo está conectado con todo el cuidado de la ecología y el respeto por la naturaleza cosa que no sucede en este zoológico de China a donde le pusieron una canasta de bambú a una tortuga para recaudar monedas para que la gente le tire plata bueno a mí me parece que ya el concepto zoológico de por sí debería empezar a desaparecer ¿no? este pues eso decide también que los chicos los más chicos ya lo ven como algo raro por ahí te preguntan porque no pueden entender por qué había animales en los circos por ejemplo cosa que afortunadamente se va superando en distintos lugares del mundo esto pasó en un zoológico como digo de la ciudad de Guangxi en China una canasta de bambú que le ponían a los animales creo que el concepto zoológico debería desaparecer o más bien solo reducirse a aquellos lugares a donde se conservan ciertas especies no sé qué opina usted Dibarjona estoy totalmente de acuerdo es como una cárcel de animales basta ya está ya estamos en otra era sí señor bueno pero vamos a cambiar de tema este a partir de esto obviamente la gente ha repudiado y y le han sacado la canata pero los animales siguen presos seguimos esto pasó en Estados Unidos han lanzado una zapatilla de Jesucristo mire exactamente lo hizo la marca Mishif pero lo hizo de manera un poco más jocosa que con intenciones serias aunque vendieron todo esta es una marca de ropa que suele hacer esto suele hacer campañas polémicas y en este caso lo hicieron para burlarse de algo que está sucediendo en el mercado muy frecuentemente que es quizás no tanto en la Argentina pero sí en Estados Unidos que es la colaboración entre marcas por ejemplo el caso de Adidas que colaboró con una marca de T entonces saca una edición especial de T entonces dijeron bueno ya lo único que falta es que hagan una edición especial colaborativa con Jesucristo y lo hicieron y obviamente sembró la polémica pero también es una crítica a cómo se está manejando el mercado no obstante esto y a pesar de ser una crítica se vendieron todas las unidades en pocas horas y costaban 3 mil dólares con agua bendita 3 mil dólares costaban esta zapatilla tiene agua bendita obviamente muchos han tildado a esto como una herejía pero así está el mercado señores vendieron como pan caliente son unas zapatillas muy religiosas ¿cómo, cómo? son unas zapatillas muy religiosas son unas zapatillas religiosas para mí para mí es complicado es un concepto muy jugado porque podés de alguna manera ofender a mucha gente pero en realidad lo que querían hacer era criticar al sistema a cómo se están manejando las marcas la última tiene que ver con un argentino en Estados Unidos y es un... ¿en Nueva York? sí, en Nueva York es propietario de una de las marcas de alfajores más populares o más baratos del mercado más económicos entre comillas este... la marca Boimayen ¿bien? que se fue a los Estados Unidos y se quejó por el precio de las... de los alfajores en Estados Unidos están más o menos 160 y pico de pesos allá obviamente dependiendo de los negocios porque está a más de... casi 3 dólares digamos entonces ¿qué hizo? primero hizo una publicación en Twitter y después se dirigió directamente a Donald Trump pidiéndole que le baje los precios a los alfajores porque no puede ser que en Argentina cuesten lo que cuestan y que en Estados Unidos tengan ese precio tan elevado ¿tiene audio esto? vamos a ver si tiene esta noche me voy a ver a Donald para arreglar esta situación muchas gracias a ver vamos a escucharlo de nuevo yo estaba hablando como una cacatúa la gente quiero que le diga una cosa hoy estoy muy muy mal pleno rodeo drive baby hill toda la marca Louis Vuitton George Saint Laurent está toda la marca todo entra un kiosco y que me encuentro con el verde y con el blue dos dólares el verde dos dólares el blue 130 pesos argentinos y en Argentina no tenemos 10 pesos los argentinos que están acá me están volviendo locos esta noche me voy a ver a Donald para arreglar esta situación muchas gracias hubo vacilota bueno en esa decía 130 pero antes había hecho una publicación en Twitter con una góndola que decía 160 pesos en fin ¿qué va a ser? igual me parece que le salió bien porque todo el mundo está hablando de esto publicidad gratuita para la marca vamos Marcelo acá estamos con Miriam y vamos a compartir una mesa especial de algo muy bueno que llega a Tucumán por supuesto este fin de semana se viene una nueva edición de Limón Rock es por eso que tenemos a Ricardo Álvarez que integra una de las bandas justamente que va a estar pero además charlando en general ¿cómo estás Ricardo? buen día bien muy bien gracias son de Golden de Golden Shack Golden Shack que vieron acá en Con Mucho Picante estuvimos ahí un par de veces tocando compartiendo y preparándose para el fin de semana también sí preparándonos ahí ensayando todos los días metiéndole pila bueno se viene la segunda edición del Limón Rock y la verdad que viene recargada hay varias actividades para que la gente disfrute una es Parkour tenemos también un concurso de BMX ¿qué dijiste primero? Parkour Parkour vos tendrías que hacer Parkour no vos tendrías que hacer ¿qué es el Parkour? el Parkour es cuando va saltando como el van saltando en mi microfono ajá bien van saltando entre edificios ajá y tiene mucho ejercicio de pierna es una actividad bastante vistosa bien perfecto estamos viendo imágenes de lo que fueron ediciones anteriores del festival ¿qué día va a ser? contanos Ricardo va a ser este domingo 13 de octubre las puertas del club van a estar abiertas a partir de las 15 horas pero las actividades empezarán a partir de las 17 igual la gente puede llegar antes para ir conociendo viendo las actividades no hay ningún problema perfecto sí mirá vos sabés que esta situación es distinta a la de años anteriores son eventos que son para aumentar la gran cantidad de bandas locales que hay hace años atrás había también una movida interesante así que bueno en buena hora que se haga y que se repita esto totalmente ahí agregaron muchas bandas locales dándole mucha importancia bueno están ahí Sucias Paranoia está Pristik Demoledora bueno nosotros también que integramos la grilla y también bueno de Buenos Aires vienen Bersuit Nompa y Eruca Satiba también que son grandes bandas perfecto bueno muy bien toda la juventud además porque justo se da el lunes feriado ¿tenés más o menos un listado más o menos las bandas que van a estar presentes? y sí está Sucias Paranoia Demoledora Pristik Chino Majestic Golden Shag también está La Lem está Luis Gómez Sala bueno como decía recién Nompa La Bersuit Eruca y también hay más bandas locales para que disfruten ahí vino Juana La Rivera Exactamente Qué bueno Ché bueno Karma obviamente Karma viene con todo bueno el escenario justamente se llama Tony Molteni Tony un homenaje a él así que bueno está metiéndole mucha pila también a esta edición del Limón Rock Bien ¿a qué le arranca todo esto? A las 3 de la tarde estoy viendo acá que arranca ¿así es? Sí lo que pasa es que hay diversas actividades donde la gente puede ir a hacer otras cosas antes de los shows digamos de las bandas como decía recién los concursos de BMX el parkour también hay graffiti tatuadores en vivo hay una propuesta bastante diversa para que disfruten Qué bueno Ese nunca es graffiti ¿no? Era bueno para que hay que ser un poco de día Bueno toda la juventud todo aquel que le gusta el rock entonces este fin de semana se reúne nuevamente en Tafi Viejo las condiciones servicios de emergencia cuidado está todo previsto si hay puestos de hidratación está la seguridad las entradas las pueden conseguir en distintos puntos de venta hay en San Miguel en Yerobuena y en Tafi Viejo también en Concepción pueden entrar a la página del Limón Rock en Instagram y ahí están todos los puntos bien aclarados Claro todos los puntos de venta y demás estamos escuchando a nosotros a Karma Sudaca ¿no? si hay banda legendaria en la provincia y hay tantos que se han desprendido también que han sido teloneros de Karma Sudaca en algún momento en los distintos festivales de rock antes se hacía en las plazas te digo hace una década atrás más o menos se hizo en la plaza de Lules en la plaza de Trancas en la plaza de Juan Bautista Alverdi aquí en Tucumán también estaba ProSónica me acuerdo con Víctor Carello haciendo haciendo las bandas de rock y donde andaba precisamente Tony Molteni y todas estas bandas y acá tenemos ahí por ahí detrás de las cámaras está el Russo que él también tenía su banda ah buenísimo y en el caso de ustedes por ejemplo en el caso del Golden Shack ¿cuál va a ser la propuesta? y bueno nosotros traemos ahí una propuesta nueva que estamos incorporando y es trabajar con raperos y gente que hace freestyle a incorporarnos a nuestra música que es instrumental digamos y también una chica que baila afro con otro chico que toca el Yembe que estudió también ahí en África así que tenemos ahí una propuesta interesante para que la gente conozca Ricardo entonces invitación para toda la juventud el próximo domingo previo al fin de semana al lunes sin actividad todo Santa Fe Viejo domingo 15 horas ahí lo esperamos todo en el Club Villamitre así que bueno para que disfruten un poco de rock y otras actividades también muchas gracias Ricardo muchas gracias muy amable excelente nos vamos a ir a la cocina picante de hoy ¿te parece? vamos dale corcho y aquí estamos mirá con quien estoy hace falta que la presente o no pero por supuesto un aplauso enorme para Silvia Maidana muchas gracias por venir Silvia ¿cómo estás? ¿bien? muy bien ¿estás espectacular? feliz feliz poder estar en este prestigioso canal en mucho picante que realmente para mí es un orgullo de tener esta invitación especial excelente excelente y escúchame una cosa ya nos vamos a tener que poner a cocinar esta receta increíble que nos has venido a presentar hoy estamos hablando de las milanesas de pollo rellenas así es en dos variedades estoy viendo en dos variedades una milanesa rellena a la napolitana y de la otra forma también como pueden ver esta es una pechuga de pollo en lo cual tenemos que cortarlas en el centro una vez que ya está bien cortada en el centro tenemos el queso jamón morrón el morrón siempre va a asado morrón rojo se lo pone a asar y bueno como pueden ver el primer paso digamos tenemos acá los huevos huevos y sabés que estoy viendo huevitos caseros ahí ya me has comprado con esta receta ya me compraste mira lo que te digo si el huevo casero es lo que tiene que para cualquier comida si es para un bicochuelo para las empanadas porque bueno yo soy una de las tantas campeonas de fama ya por supuesto como no nos olvidemos muy grande y esto es algo que le da un color espectacular a las comidas el huevo casero siempre ha sido como tu secretito ¿no? si mira te quiero sacar el secreto si el huevo casero ¿por qué? porque yo soy nacida y creada en el campo y soy una de esas nenas que siempre estaba atenta que mi abuela me decía bueno anda a juntar los huevos ya porque ya es hora con el canastito a juntar los huevos caseros espectacular préstame yo te voy a ayudar con los huevos caseros y vos contanos cómo vas a empezar con esta receta bueno primer paso batir los huevos agregar una cucharadita de comino bien está como bien presente la receta del comino ¿no? perejil y ajo bien la sal a gusto espectacular mucho sabor mucho sabor mucho sabor en esta orégano bien ahí bueno una vez que ya está todo preparado con la mezcla del huevo y los ingredientes pasamos a la pechuga a rebozarla en todo el sabor del huevo bien buenísimo te dejo ahí bien ahí es el primer paso de la pechuga relleno tenemos que saber que justamente es exactamente siempre hasta por adentro hasta por adentro porque eso se tiene que sazonar bien se le hizo una bolsita ahí a la milanesa bueno dejamos reposar esto y pasamos a la otra milanesa a la otra milanesa rellena que para adelantar yo ya la tengo abierta la pechuga a ver si podemos mostrar bien a cámara está bien pero bien abierta como un libro la pechuga de a poquito has ido cortando por la mitad y ir abriéndola sin romperla sin romper eso es fundamental eso es muy fundamental y muchas veces a veces pasa que por ahí se te puede ir de más un poquito el cuchillo bueno tenemos la solución palillos muy bien siempre hay que tener palillos a mano pasamos al mismo paso de la pechuga rellena bien una milanesa rellena de dos formas bien perfecto bueno una vez que ya está toda este condimentada pasamos a ponerle los rellenos bien te saco el cuchillo y aquí vamos a ver justamente siempre hay que tener cuidado cuando ponemos un palillo de más o menos identificar a donde está para después cuando llevamos el plato a la mesa que esté sin el palillo que puede llegar a ser peligroso después para el comercio es así bien ponemos el queso bien pasamos al segundo paso el jamón y ustedes tienen que saber que mientras van haciendo esto que van a hacer van a ir hirviendo papa zanahoria y arveja y arveja para acompañar porque esto va a ir con una rusa increíble bien sigamos con la milanga entonces agregamos para dar color unas hojitas de espinaca espinaca cruda cruda que rico ay a mi me encanta la espinaca no la espinaca es buenísima espectacular aparte es buena para la salud es muy buena tiene mucho hierro mucho hierro mucho hierro exactamente bueno como pegarle uno mordisco al tenedor una vez que ya está todo esto con el queso la albahaca y el morrón bien el morrón nos acordamos siempre ponemos el pimiento envuelto en papel aluminio al horno bien y de ahí ya sacamos el morrón como pueden ver esto es una vida bien bastante morrón espectacular y de ahí empezamos y de ahí pasamos a enrollar bien buenísimo una vez que ya tenemos enrollado el que tenemos enrollado ponemos el papel film bien esto va envuelto en papel film está envuelto en papel film siempre tenemos que tener presente que cuando envolvamos con papel film tiene que estar carne con carne para que en la cocción justamente ayude es así bien te voy ayudando un poquito ahí está pero por supuesto todo lo que hay es lo mismo con el papel film siempre se me corta es medio pegajoso se pasa bueno esa es la idea del papel film esa justamente es la idea ponemos ahí y vamos a ir bueno eso lo dejamos reposar un ratito y pasamos a la a la milanes a la pechuga rellena pero sabes que sabes que escuchame una cosa esa la vamos a dejar reposando un poquitito más para que tome un poco más de sabor terminamos y en la próxima entrada sabes que vamos a empezar con esa bueno con el armado con el pasado por la harina y el pan rallado tiene que descansar un poquito en la heladera si lo dejamos vamos a la heladera así no haya problemas de contaminación bien excelente ya volvemos y no te vayas porque sabes que vas a aprender a hacer esta milanga rellena increíble de la genia de Silvia Maidana genial bienvenida Silvia querida bueno que color es el saco querido Diego Arjona es un color azul bueno se viene el viernes blue papá me puse este saco pensando en el invitado que tenemos ahora que tiene que ver con Volkswagen está con nosotros Juan Pablo Roig gerente de ventas bienvenido Juan Pablo ¿cómo te va? ¿cómo andas Marcelo? ¿todo bien? muy bien vos también te pusiste el saco porque tenemos hoy que arranca el viernes blue todos tienen que salir con un saco azul papá algo azul tenés que llevar claro estamos a tono para lo que es la promoción así que bueno un gusto en haber venido bueno a ver le contemos a la gente de que se trata este viernes blue este desde Alprovich Volkswagen bueno este viernes es particular es un viernes especial todas las personas que están viendo decidiendo comprar un cero kilómetro hoy es el día particular tenemos con 95 mil pesos las personas pueden venir mediante escribano ya le dejamos un auto asegurado en 45 días las cuotas rondan entre 9 mil a 14 mil pesos depende del vehículo entre lo que estamos haciendo la promoción que ya salió por Facebook por Instagram la gente se estuvo comunicando con nosotros la verdad que les recomiendo que se comuniquen al número que ya vamos a dejar y que pidan su reserva estamos colapsados con el tema del mensaje te reitero hay un 30% en descuentos del valor del vehículo 95 mil pesos de descuento perdón con 95 mil pesos te lo llevas al vehículo y si no llegas a tener esos requisitos lo mismo te recomiendo que vengas al concesionario porque tenemos otras ofertas que le pueden interesar a la gente claro a ver porque no tengo la 95 lucas capaz que tengo menos y quiero llevarme un cero kilómetro quiero llevarme el app que está espectacular el Goldtrain el Voyage el Vento y la verdad del momento esa nave nodriza que te lleva a otro planeta que es la Amarok seguro ahora cualquiera de esos vehículos lo puedo llevar cualquiera de los vehículos el nuevo Polo el nuevo Polo tenemos cualquier vehículo es que para trabajar en Alperovic necesitan vendedor si, si, si perfecto en Volkswagen ahora ¿cuál es el requisito principal? el requisito principal primero es tener ganas de comprarte un vehículo y nosotros hacemos al resto hay que venir a la concesionaria asesorarse sacarse los miedos las dudas para eso estamos nosotros bien, excelente ahora lleve el documento porque la gente tiene por un poquito de plata guardada o no o vendió algo y dice no sabes que no quiero dejar el banco porque no sé que puede llegar a pasar prefiero sacar este ahorrito y llevarlo al cero kilómetro ¿en cuánto tiempo lo tenemos al auto en casa en el garage? perfecto lo tenemos si venís con los 95 mil pesos en 45 días te entregamos el vehículo también tenemos la opción de venta directa con un poco más de requisitos en cuestión económico de plata pero te lo entregamos en 7 días de todas formas es bueno que vengan te vuelvo a repetir explicamos todo en la agencia están los vendedores ya preparados así que bueno para que vengan a la tarde pasen un momento agradable y sobre todo que crezcan la idea de nosotros es darle esa oportunidad te lo vuelvo a repetir a la palabra que tengan su vehículo justamente lo que el auto va a llegar 45 días ¿cuántos días falta para que termine el año? la Miriam sabe siempre ese número 80 y pico de días entonces imaginate llega para navidad no seguro buen regalo para fin de año ahí está para 25 días por favor así que bueno a comunicarse con el teléfono que está allí en el pie de pantalla y pueden arrancar el 2020 con un cero kilómetro nuevo de Volkswagen un Volkswagen que es una marca espectacular y es Tucumana la concesionaria así que muchísimas gracias Alperovich y vuelvo a reiterar es en Adolfo La Vega 379 vamos a estar todo el día así que lo esperamos va a ser agradable recibir la visita de todos los tucumanos aparte puede tomar cafecito en esa concesionaria tiene un living gigante y demás gaseosita agua fresca todo muy gentil amigo por haber venido a visitarnos Marcelo muchas gracias Viernes Blue entonces en Alperovich Volkswagen vayan por la avenida Adolfo La Vega nosotros nos vamos ah nos vamos a vender la ropa quedate acá vos ya vengo contame Marcelo porque mira Marcelo tiene esta ropa para vos hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe me encantó el saco tengo los emotos marca Brumel de cuero argentino todo azul por la campaña que están haciendo los changos de Alperovich ahí está increíble zapatos azules dije verdad excelente increíble estoy sin media hoy estoy sin media las medias naturales espectacular fresquito el gym yo quería venir de Bermuda la productora no me dejó pero bueno no importa cinto azul también de cuero este de cuero norteño exactamente este Burrullacú lo compré en la feria de Burrullacú espectacular cinto azul ahí está el sacarde que mira el sacarde adentro es de verano es medio forro mirá es de verano bueno no es forro completo como le eres este es medio ahí está está espectacular bueno amigos vayan a Brumelhombres que está en La Rioja 16 vayan ahí que es el lugar donde consiguen todo barato talla hasta el 84 este saco espectacular me encanta amigos el cabello lo cuida como siempre Marcelo Rodríguez que está en Balcarce 4-8-1 altos está divino yo también estoy de azul ya voy a ir por Alperovich vásele a la camioneta gracias señores tenemos mucho más aquí en Connucho Picante quédense allí pausa cortita ya volvemos Puerto Banus en Avenida Conquija 1629 y si no podés venir tranquilo pescao te lo llevamos a tu casa llamanos al 4-31-62-31 los mejores productos para vestir tu cocina están en Bazar Yapur mira con mucho picante con mucho picante me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta que rico con mucho picante con mucho picante Tío Nacho Herbolaria Tío Nacho, hay uno para vos Si vos tenés insomnio ocasional como yo, no te preocupes Ahora llegó Sleepy El primer facilitador de sueño para el insomnio ocasional de venta libre Y así funciona Para mantenernos despiertos durante el día, nuestro cuerpo produce histamina Sleepy contiene un activo que actúa bloqueando su acción para ayudarte a dormir antes Sin producir acostumbramiento Con Sleepy Dormí bien Y despertate renovado Acá estoy, vení ¿Te gusta manejar? Sí, mientras escucho música ¿Y la contaminación? Es lo peor, se te pega la piel ¿Y cómo manejas eso? Con Cicatricure Aqua Defense Es hidratante y antiadherente de la polución ¿Y sentís tu piel distinta? Obvio, mirá Hidrata y forma un escudo que impide que la polución atraviese la piel Siento que me forma una capita que me deja la piel limpia y fresca Hey, ¿a dónde vas? Quédate ahí Esperame Cicatricure Aqua Defense Nos olvidamos de hacer la maqueta de los querandíes Se adelantó la presentación para mañana A las 9 En tu intestino existen neuronas y sienten todo lo que nos pasa Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases Esto sentís cuando tu intestino está sensible Llegó QG5 Un medicamento fitoterápico que alivia los 5 síntomas de tu intestino cuando está sensible Te desinflama y alivia el dolor QG5 Alivia los síntomas de tu intestino sensible Eso que haces es porque tenés molestias en las piernas Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Encima la crema que usás no te alivia Para tu pierna su saco y cochea que es una bomba Para el cansancio esto es una bomba Para molestias esto es una bomba Para el alivio esto es una bomba Y las mujeres la usan así Boico Echea, el especialista en piernas Y este verano una promo que es una bomba Boico Echea reafirmante Y el verano 30% off 11, 12 y 13 de octubre Fiesta nacional e internacional del caballo en tranca Américo Luciano Pereira Jorge Rojas El Chaqueño Palavecino Rodrigo Tapari Los Tekis Sergio Galleguillo Cuti y Roberto Carabajal Lázaro Caballero Destino San Javier Nahuel Penisi Galmiro Cuellar Y muchos más 11, 12 y 13 de octubre Fiesta nacional e internacional del caballo en tranca Estamos de vuelta con mucha picante en esta mañana de viernes Que lindo día 11, 34 de la mañana 30 grados 3 décima la temperatura Que calor chicos Ya estamos ardiendo acá en Tucumán con esa temperatura Imaginate 39 la máxima para hoy y para mañana Va a estar lindo para salir, para ir por ejemplo a tranca Para ir al bollero Al bollero No sabés El agua cristalina que tiene el bollero Allí en trancas Bajo los sauces Qué lindo Ya me imagino ahí con la reposera Tomando agüita con soda Señoras y señores Nos vamos directamente Se me sobo la boca Directamente con el móvil A la tierra gaucha Al norte de la provincia de Tucumán Con esta presentación Vamos Chicos, llegamos a trancas Estoy con una felicidad que me explota el pecho El viento a favor El clima a favor No es así, Intendente Roberto Moreno Muy buenos días Muy buenos días a todos los tucumanos Muy buenos días a todo el gran equipo De este gran programa que tenemos Todos los tucumanos El canal de la familia Y sí, estamos muy contentos Muy contentos y muy agradecidos Lo digo públicamente Por el acompañamiento De este programa y de este canal Y estamos acá Ya en la edición número 22 De la fiesta nacional e internacional Del caballo Con un escenario imponente Con... Ya están todas las tropillas Todos los jinetes De todo el país Los integrantes de... En el mundo de la danza De la música De todas las academias Que nos acompañan Por supuesto bajo la dirección De nuestro ballet San Francisco De la profesora Natalia Ayudarte y Marcelo Brito Tenemos nuestros artesanos Nuestros puestos de comida Las fondas Ya están los artistas Garantizados para este fin de semana Tenemos absolutamente todo Tenemos el juez internacional De la hermana República del Perú Que es el juez que va a dictaminar El concurso de los caballos peruanos Ya están los petizos con los jinetes Que... Los jinetes... Los niños jinetes Que van a... Que van a deleitarnos con su destreza Están los chiquitos de las escuelas De los jardines de infantes La primaria Que nos vienen a visitar Una fiesta en donde todos tienen Un momento de protagonismo Y es una fiesta Que todos los tucumanos la esperan Es una de las más grandes del país Y se ha convertido en una fiesta nacional E internacional Esa es la envergadura de esta fiesta Pero yo le quiero preguntar algo Sin duda es muy popular ¿Cuál es el beneficio de los tranqueños Que deja esta fiesta del caballo? Primero que mueve toda la economía No tan solo del municipio El departamento de Trancas Sino de toda la región Trabaja mucho la provincia de Tucumán Trabaja mucho la provincia El sur de la provincia de Salta Con su departamento Metán Rosario La Frontera El Tala Pero fundamentalmente a nosotros los tranqueños Nos dejan mucha ganancia Porque trabajan bien los puestos de comida Trabajan bien los productores Aprovechan los agricultores en estos momentos Para vender su cosecha Comprar una que otra herramienta agrícola Que le hace falta Podemos vender los mejores caballos A todo el país y el mundo Y con la entrada Que es tan solo 350 pesos En estos momentos duros Que estamos viviendo los argentinos Hemos aumentado tan solo 50 pesos A la entrada Que el año pasado Podemos decir que este intendente Rinde cuenta Y una vez pasada la fiesta Hacemos el arqueo que corresponde Con nuestra directora de rentas Con los señores concejales Con el equipo de gobierno Y la volcamos en obra Es decir, gracias a la fiesta del caballo Tenemos más de 30 kilómetros De agua potable en zonas rurales dispersas Gracias a la fiesta del caballo Hemos sacado gente que vivía En el margen de la vía 31 familias Y le dimos la casa prácticamente amoblada Gracias a la fiesta del caballo Terminamos más de 60 casas Que estaban sin terminar Y la pudimos terminar Y gracias a la fiesta del caballo Afaltamos 21 cuadras En el microcentro tranqueño Eso nos pone muy orgullosos Y fíjese El beneficio que nos da A nosotros La fiesta del caballo Y ni que hablar En la parte gastronómica Hotelera Y productiva En todo sentido La economía tranqueña funciona Los tucumanos Los norteños Y de todo el país La pasamos tan bien En esta fiesta con diversión Miren todo lo que se puede llegar A generar Por último Invitemos a la gente Cuénteme un poquito De lo que se va a vivir Esta noche Y el sábado Y el domingo Cuáles son los artistas Vamos a contar con la presencia Del vicegobernador Va a estar el clásico Desfile Y por último Usted va a bailar Hoy es un día Muy especial Un cielo hermoso Brilla el sol Tenemos todo Para Para Mostrarles Y para esperarlo Y atenderlo De la mejor manera posible A los que nos Vienen a visitar Tenemos Personalidades Del mundo De la política Tenemos personalidades Del mundo Del deporte Vamos a presentar Nuestros campeones Del mundo En taekwondo Nuestros campeones En fútbol En hockey En ajedrez Hoy regresan Los chicos De Que estuvieron jugando En los torneos Evita Lo vamos a Lo vamos a presentar Acá también Tenemos Todo Todo Para Para recibirlo Va a venir El señor vicegobernador En representación De nuestro gobernador Que por cuestiones De agenda Hoy no va a poder Estar presente Pero mañana y pasado Va a estar con nosotros Es decir Tenemos todo Esta noche Está El chaqueño Para vecino Está Dalmiro Cuellar Está Luciano Pereira Entre otros artistas Pero una gran cartelera El chaqueño Para vecino Penisi ¿Sabe qué? Estaríamos hasta el final del programa Diciendo todos los artistas Que van a estar Por último Porque el tiempo es tirano En televisión Usted va a bailar Vamos a bailar Siempre Siempre lo hice Me gusta Y allá Cuando comenzó la fiesta Yo también era jinete Salíamos de acá Por allá Por 1983 Hasta el 87 Salíamos jineteando Y bueno Yo soy gaucho Las tradiciones nuestras Las llevamos en el alma Amamos lo que hacemos Y bueno Aprovechamos esta oportunidad Para decirles Que vengan Que vengan a Tranca Que Tranca te espera Que está hermoso el día Y que le garantizamos Paz social Cero accidentes Cero incidentes Totalmente Y una buena atención Acá la vamos a pasar Muy bien Y acá nos quedamos En Tranca Nos vamos a estudios Bueno Perfecto De día y de noche Todas las actividades Como lo estaba mencionando El intendente Saludos al Tigre Moreno A toda la comunidad Y atención Porque Les comento Aquel que quiera ir a disfrutar De la fiesta del caballo Y quiera darle al trago Vaya con conductor designado O vaya en colectivo Porque la empresa San Pedro del Colalao Ha puesto refuerzos Toda la madrugada O sea, desde las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Va a tener colectivo Ida y vuelta Bien, perfecto Porque va a haber Controles policiales En toda la Ruta 9 Tanto la Policía Vial Como la Policía de la Provincia Y la Gendarmería No, no lo tienen que hacer Tienen que ir a disfrutar Es una gran fiesta Comienza desde el minuto cero A disfrutarse Y recordá que siempre Cuando alguien te esté esperando en casa Siempre Así que pensa en eso principalmente Por favor Bueno, muy bien ¿Nos vamos a ir con ella? Con Vero Gómez Bueno, ahora vamos a cambiar Un poquito la tónica De todo lo que veníamos anunciando De todo lo que venimos presentando Con el deporte generalmente Y me toca hacerme cargo De una sección Que es Protagonista solamente Juan Pablo Merino Al quien le mandamos Un abrazo grande Y que se termine de recuperar Hoy en el otro relato Vamos a hablar De la madeja del correo argentino En los últimos 25 años Casi como un estigma Y como una representación De lo que ha sido La estatización Y el pedido de estatización De deuda privada Hacia las arcas públicas Y que todos nos terminemos Haciendo cargo De los gastos De los costos De los préstamos Y de la fuga Que han sido protagonistas Casi siempre los mismos En este caso Tenemos que hablar De Franco Y de Mauricio Macri De todo lo que ha sido El grupo Macri Y de todo lo que ha sido Desde 2016 A la fecha El intento Abnegado Por parte Del gobierno nacional En representación En representación De la figura De Mauricio Macri Tratando de estatizar De alguna manera Casi el 100% De los intereses Y del capital Que surge De una deuda Dada desde el 97 Hasta 2003 Pero vamos a ver Una breve introducción Sobre de que se trata La deuda del correo argentino Hacia 1997 En un marco Signado por las políticas Neoliberales El correo estatal Se privatizaba El presidente Menem Transfirió esta mañana El correo argentino Al consorcio privado Que integran El grupo SOGMA Y el Banco de Galicia Nos convertíamos En uno de los pocos Países del mundo Con su servicio De correos privatizados El señor Franco Macri Se robó hasta la última moneda El correo argentino El concesionario Conducido por Franco Macri A nosotros Nos hizo mucho daño Dentro de la empresa Generaron un procedimiento De crisis inexistente Y no pagó Una sola cuota De concesión Hasta que Néstor Carlos Kirchner Se lo quitó Por incumplimiento De contrato Lo destruyeron prácticamente El querido Correo argentino Claro Seguro que Mauricio No sabe lo que pasa En el correo argentino Pero Mauricio Macri Nunca nadie es culpable Por sí solo De lo que pasa Es un poco La regla de juego En la cual uno Se tiene que desenvolver Y que ha permitido Que ciertas empresas Por esas reglas Que siempre tienen Exceso de reglas Siempre hay huecos En los cuales Alguien se puede filtrar Permitir que se desarrolle Esta sociedad Entre burocracia Y algunas empresas El concesionario Conducido por Franco Macri A nosotros Nos hizo mucho daño Dentro de la empresa Generaron un procedimiento De crisis Inexistente ¿Saben cuántos Trabajadores Del correo Fueron despedidos Por Casa Macri? 11.000 El endeudamiento Por parte Del Estado Como consecuencia De que tomaron 100 millones de dólares Para inversión Y la utilizaron Para retiros voluntarios Esto es para que empecemos Más o menos a entender Le ha costado Le ha costado el empleo En aquel momento Sobre fines de los 90 Donde todos ya conocemos Que es lo que estaba sucediendo Con el desempleo Con la pobreza Con la indigencia Prácticamente estoy hablando Del día de hoy Pero hace 20 años Y un poquito más En aquel momento El Estado Le cede Casi la concesión Completa De lo que era La decisión Sobre correo argentino Bien lo explicaba El video De que todos los países Tienen una empresa De correos propia Que le pertenece A cada federación De la misma manera Que sucediera Con Aerolíneas Argentinas En su momento En este caso Pasaba lo que Con cada una De las empresas De índole nacional Y que pertenecían Al Estado Venía ocurriendo Desde principios De los 90 Primero el vaciamiento Después La venta accionaria Para que terminaran Decidiendo Las empresas Privadas Que se hacían cargo De más del 50% De las acciones Por cada uno De los futuros De esas empresas Y una de las primeras Medidas Siempre fue Terminar despidiendo A casi toda la planta Como sucedió Sobre final Desde los 80 Principio de los 90 Y la venta final De los 90 Que implicó El despido De 11.000 trabajadores Vamos a ir viendo De a una De las placas Que representa Lo que ha sido El desguace Del correo argentino Hacia 2003 La venta Perdón La deuda general Desde el 97 Al 2003 Que le tocaba pagar Al grupo Macri Por esa compra De las acciones Era de prácticamente 300 millones de pesos En noviembre de 2003 Néstor Carlos Carlos Kirchner Con una presidencia De 6 meses Aproximadamente Denuncia Que esa deuda Nunca había sido Saldada Y que la empresa Desde el 2001 Se encontraba En concurso De acreedores Y que no estaba Pagándoles A cada uno De ellos Para empezar A ponerse al día Porque precisaba El concurso De la justicia Y la dictaminación De cómo iba A estructurarse Esa deuda Para empezar A pagarla Una vez que se denuncian Los casi 300 millones De pesos En noviembre De 2003 Automáticamente Se le quita La concesión Y el Estado Nacional Recupera El accionar Sobre la empresa Que en algún momento Fue del Estado En casi un 100% En aquel momento De esos 300 millones De pesos Que equivalían A 300 millones De dólares En el momento Que se concursa Correo Argentino Estamos hablando De 2001 Uno a uno Estábamos en convertibilidad Desde aquel momento No se pagó más Un centavo Y el Estado Argentino Tenía un 30% Del nivel accionario De la empresa Correo Hasta ese momento Que se absorbe El 50% Que había comprado Franco Macri Y se queda Con prácticamente El 80% Del Estado Nacional Después regularizando Y quedándose Con el 100% Correspondiente Vamos a ver La siguiente placa Y vamos a ir explicando Cómo va evolucionando Cuando llega hasta 2016 De eso que dijimos En 2001 Se presentó El concurso preventivo A 2016 Nunca se entregó Un pedido De reestructuración De la deuda Y un modo de pago Hacia el Estado Cuando se presenta Esta reestructuración Ya con Mauricio Macri Como presidente De la nación Hacía aproximadamente 6 meses Que había ejercido El mandato Para el que el pueblo Lo había puesto al frente No solamente dice Que va a pagar Los 300 millones Con una quita aproximada Del 15% Sobre el capital Hablando de 255 millones De pesos En total Ya estamos hablando De pesos Sino que Le agrega Una deuda Que se pagará En los 16 años Posteriores A partir de 2017 Hasta 2033 Y que todo eso Iba a implicar Un total De 555 millones De pesos Vamos a la siguiente Placa 555 millones De pesos Por los 300 millones De dólares Que se debían Desde 2001 El momento En que se presenta El concurso La fiscal Gabriela Boquín Una de las principales Perseguidas En estos últimos años Porque se le ha intentado Juicio político Desde la Procuraduría De la Nación Uno de los principales Perseguidas Gabriela Boquín Lo primero que hace Es rechazar Por un conflicto Evidente de interés Estamos hablando De que el presidente De la Nación Decida sobre cuánto Le va a pagar Al Estado Siendo representante Del Estado Estamos ya no hablando De un lugar del escritorio Y del otro lugar Del escritorio Me llevé el escritorio A mi casa Y decido por absolutamente Todo lo que pasa En la oficina Bueno Mauricio Macri Lo que debería haber pagado Hasta 2033 De acuerdo a su propia Reestructuración Con los intereses De por medio Daba un total De 70 mil millones De pesos Hablando de los primeros Los principios 300 millones de dólares Que debía Más todos los intereses Por llegar a 2033 Esa condonación Por completo Solamente le hubiera implicado 555 millones de pesos Y es lo que Boquín Le da de baja Y pide ahora A la Corte Suprema De Justicia Que habilite El debate Para que la reestructuración Se haga sobre los niveles Serios de la deuda Que el correo Perdón Que Mauricio Macri Y el grupo Macri Mantiene con el Estado Nacional Para el fiscal Policita Los funcionarios Y la familia Macri Obligaron abusivamente A la administración Pública Con el interés De beneficiar Al correo argentino En perjuicio Del patrimonio público Acabo de decirlo En todos los lugares Del escritorio posible Estaban decidiendo No solo por la deuda Que ellos contraían Sino por cuánto Ellos como Estado En este momento Quieren terminar Cobrando por parte De los deudores Estamos hablando De que hay un total De 69 mil 500 millones De diferencia En cuanto a lo que Quiere pagar Macri Y lo que debería pagar Después de 30 meses El gobierno de Macri Que ha significado La pérdida De las elecciones Esa milanesa rellena ¿Cómo lo paso? Solamente ponerle La mayonesa Como para mezclar ¿Hay mayonesa? Sí Acá como ustedes pueden ver Ya la milanesa Está rellena Con un relleno De espinaca Morrón Queso Y jamón Y que generoso El relleno Súper generoso Bueno Para asegurar Para que el relleno Siempre quede Todo dentro De la milanesa Ponemos Un palillo Para asegurar Para que no se escape El relleno Para que no se escape El queso Bueno Ahora volvemos a pasar Por huevo Sí El huevo casero Es riquísimo Una vez que pasamos Por huevo Vamos a la harina Para sellar Esto es para sellar La milanesa Para que así Cuando vaya Sea al horno O frita No se abra Esto es un sellado Con la harina Bien Perfecto Siempre usando Una buena materia prima Una harina 4-0 Bien Importante Importante eso Importante siempre Una vez que ya está sellada Con la harina Volvemos a pasar Por huevo Es como un doble Rebozado Como un doble Rebozado Bien Una vez que está Pasado por huevo De ahí pasamos Por último Al pan rallado Buenísimo Y sabes que estoy haciendo Acá yo Silvia Sí Mientras vos rebozas Le vamos a hacer Una salsita Una salsita Súper Súper simple Ahí me la acaba de dictar Silvia Me dice Mirá ¿Tenés crema? Sí, por supuesto Bueno Ponela en la sartén Un toquecito Ajá Un toquecito Y de ahí Tenés dos opciones Si querés hacer una de sabor Le ponés una de mostaza Ahí Un toque de mostaza Exactamente Buena Y si no Un poquito de queso rallado Le vamos poniendo Para que quede bien Pero bien saborizada Y le vamos a poner Un toquecito De pimentón Para que le dé color Bien Mezclamos Hay que tratar de que Cuando ya empiece A burbujear la crema Sacarla del fuego Porque si no Se puede disociar ¿Qué significa eso? Va a quedar El aceitito por otro lado Y el suero Entonces no Va a quedar medio feo Ajá Entonces ahí mirá Ya la tenemos Bien lista Ya espesó ¿Has visto el rápido que es? Impresionante Yo lo puedo ver Es una Es un súper súper rápido Y mirá que tenemos acá Porque ya tenemos En la asadera ¿Te acuerdas que habíamos dicho De envolverlo Sí En papel film Ya está envuelto Lleva el mismo proceso Que la otra Huevo harina Huevo rebozador Y al horno Después el pan rallado Justamente En papel film Y esto va a ir al horno Escuchame Le pongo algo A la fuente A la cara Sí, siempre tiene que estar En mantecada O en aceitada Exactamente Le vamos a poner Un toquecito Un toquecito De aceite Y podemos saborizar También con ajo ¡Qué rico! ¡Ay! Y un poquito de caldo Espectacular Bueno Llevamos al horno Estas dos milanesas Llevamos al horno Estas dos milanesas ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 45 minutos 45 minutos Ponerlo ya Para que al mediodía Este horno fuerte Horno fuerte Excelente Bueno Ya sabemos Horno fuerte 45 minutos ¿Sí? Sí Aproximadamente A los 25 minutos Vamos al horno Revisamos bien Si está cocida De un lado Y de ahí Damos la vuelta Perfecto Buenísimo Porque como es Un relleno abundante Y la pechuga es grande Entonces Tenemos que siempre Estar controlando Dar vuelta Cada 20 25 minutos No descuidar El horno Acá Eso es fundamental Queda al lado del horno Fantástico Esto va a quedar Fantástico Doradito Buenísimo Es así Y bueno Ahora llevamos al horno Llevamos al horno Y se ve que Este horno ya prendido Precalentado 220 grados 220 grados Y Escuchame una cosa Así con esta imagen Vení Nos vamos ¿Sabes dónde Nos vamos a ir juntos? ¿A dónde? Nos vamos a ir juntos Al corte Y después Quédate porque Queda muchísimo programa ¿Sí? Pero bueno Tío acá Yo pensé que iba a ir al corte Yo estoy preparando un mate Porque estoy muy ansioso Porque quiero ver ¿Qué vamos a hacer Este fin de semana? Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer Este fin de semana? Pero no te lo cuento Yo te lo cuento Ceci Si sos en la Gilda Cultural Presta atención Dale Nos enfrentamos A una de las semanas Más calurosas De la temporada primaveral Acá en Tucumán Por eso Te voy a enseñar A hacer un tereré Así esta agenda La disfrutamos Bien fresquito Mirá Se necesita Se necesita un vaso Con hielo Le ponemos yerba Bombilla Jugo del sabor Que a vos más te guste A mí me gusta el de limonada Ahora sí Vamos a ver la agenda Mañana empieza el festival El festival de rock El festival de rock de Tafi Viejo El limón rock Un montón de bandas tucumanas Se van a subir Para dar lo mejor que tienen Pero además de las ya conocidas Bandas tucumanas Que se despliegan En ese fantástico festival Va a haber un montón De acciones más Como por ejemplo Cosas vinculadas Y acciones vinculadas Al medio ambiente También diseñadoras tucumanas Estudiantes de la carrera De la San Pablo T Van a dar un desfile de moda Y artistas tucumanas Van a grafitear en vivo Una tarde increíble Porque comienza Desde las 3 de la tarde Estamos de estreno Porque el teatro estable Sube a escena hoy Con Pepe el Romano Esta obra está basada En el libro La Casa de Bernarda Alba Imperdible La buena noticia Es que va a estar Todo el mes de octubre Y hasta el 2 de noviembre La fiesta nacional E internacional Del caballo Comienza hoy viernes Sigue mañana sábado Y culmina el domingo Con una cartelera De la hostia El chaqueño Palavecino Luciano Pereira Los Tequi Canto San Javier Me pasaría la agenda entera Diciéndole Todas las estrellas Que suben No te la pierdas Anda Que te guste el cine Te tengo dos estrenos En el espacio Inca Para este Viernes y sábado Uno es un documental argentino Que se llama Paternal Y el otro Es una comedia Uruguaya Se llama Porno para principiantes ¿Qué más que era? Hoy es la fiesta Del Club 3 de Febrero Este programa de radio Que se transmite Por Radio Fish Que lo conduce Carlos Casón Y un gran equipo Cumplen Escucha bien Siete años consecutivos Al aire Y obviamente Que lo quieren Festejar junto a la gente Junto a los oyentes Con vos ¿En dónde? En Tertulia Bar Anda che Tucson Comedy En Tica se presenta hoy A las 21.30 horas En el auditorio De la Facultad de Derecho La entrada Es libre Y gratuita Para ver esta obra Pero tienen una linda acción solidaria Que lo hacen a beneficio de Benja Te cuento Benja es un niño de 8 años Que por su problema de salud A los 5 Se le complicó mucho el habla Poder comunicarse Su mamá y su papá Lo entienden muy bien Pero él quiere comunicarse Con todo el mundo Y necesita una computadora Que le va a ayudar A comunicarse con sus ojitos Por eso Esta gran movida solidaria Una rifa 200 pesos Llegate Art Out El homenaje Obra cúlmine De la música latinoamericana Considerada En reiteradas oportunidades No solo como el mejor disco de espineta Sino también Del rock argentino Este hermoso homenaje Lo vas a poder vivir En el Magic Music Box Hoy, viernes De la mano De Amenábar Con mucho picante Con mucho picante Que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Destino Destino San Javier Muy simple Realizás una compra Presentás tu TAP Firmás el comprobante POS Y te van a reintegrar un porcentaje Que se guardará en tu misma tarjeta Con Ahorro Plus Hoy aspiro a vivir en una sociedad normal Que podamos todos trabajar Para erradicar la pobreza Sueño con Argentina En que ser honesto Garpe Tener valores Garpe Ser Pro social Garpe Por Canal 10 Unos endeudaron al país Los otros Los saquearon Basta de estafas La Argentina necesita Orden y trabajo Lista 131 Frentenos Gómez Centurión Jotón Candidatos A presidente Y vice de la nación Todos piden No te olvides de nosotros ¿Saben por qué lo piden? Porque hace cuatro años Que vienen olvidándose de ellos Hace cuatro años Que por imperio de estas políticas Fueron quedando al margen Abandonados Olvidados Entonces como creo yo Que los argentinos Queremos cambiar No queremos seguir viviendo Este estado de colesión Nosotros somos Los que vamos a poner A la Argentina de pie Nosotros somos Los que realmente Atendemos Y abrazamos A esa gente Que se nos cuelga del cuello Y nos dice No te olvides de nosotros Somos la Argentina Vamos a levantarnos otra vez Alberto y Cristina Argentina de pie Mario Alberto Leito Milda Mabel Carrizó Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Tucumán Frente de todo Lista 501 Con mucho picante Con mucho picante Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, qué rico Mirá esta producción Trajo limonada Limones tucumanos Todo espectacular Aprovechen las naranjas Muchos jugos Mucha agua Con estos días de calor A hidratarse Ya estamos con 32 grados Seis décimos Tajeros narándanos También Yo estoy con los arándanos Que están tremendos A full, ¿no? Para arrancarle La presentación periodística De hoy Bueno, muy bien Y tiene que ver Con la actualidad política Y en este caso Declaraciones de Alberto Fernández Sí, el candidato a presidente Por el frente de todos En el día de ayer Hizo unas declaraciones Que tenían que ver Con los pedidos Que él había hecho En general Con respecto a la economía argentina Y tratar de cuidar Lo que eran las reservas Tanto fuera Para una eventual Reelección de Mauricio Macri Y el después Del 10 de diciembre Porque aparentemente Va a haber país Y va a haber vida Después del 10 de diciembre O lo que sería Su eventual primer mandato En caso de que él Resultara ganador En las elecciones Del 27 de octubre Básicamente le está pidiendo Por favor cuiden la plata Porque es de todos los argentinos Y su denuncia Más fuerte Fue que Después de pedirle Que cuiden la plata Se están perdiendo Cerca de 100 millones En promedio De dólares diarios Bueno hay analistas Que indican Que es probable Bueno no es por ser Analmista Esto lo dicen Los especialistas Que a este ritmo De gastadero de guita No tenemos más De dos meses de reservas Ahora Hay un endeudamiento Tremendo Hay un vaciamiento Del banco central Que entienda la gente Que está en su casa A esta hora A las 12 y 5 100 millones De dólares Diarios Se van de las reservas De nuestro banco central Exactamente Que es de todos nosotros Son 6 mil millones De pesos por día Que locura Mira ese tweet Exactamente Bueno estos son los tweets De la entrevista Entre Novarecio Y Alberto Fernández En el día de ayer Siento que hay Una caída sostenida De dólares Que el gobierno No tiene idea De cómo pararla Realmente O no tiene idea De cómo pararla O hay una alevosía Por vaciar O hay un negocio Con ellos Exactamente En diciembre Espero un escenario De muy bajas reservas De entre 10 mil Y 11 mil millones De dólares Estamos hablando De casi El mismo monto Que recibió Néstor Kirchner En 2003 Que recibió 8 mil millones De dólares Es impresionante Lo que ha hecho Macri Endeudó al país Como nunca Bueno lo hemos hablado Hasta el hartazgo Casi 250 mil millones De dólares Tomados como deuda externa En los últimos Cuatro años Cuando miro el presente Siento una suerte De desabús Siento que estoy volviendo A entrar a la casa Rosada en mayo De 2003 Lo acabo de decir Macri generó Un escenario similar Al de la salida De la convertibilidad Hemos pagado En estos cuatro años Los costos Que hubieran implicado Que implicaron En realidad La salida De la convertibilidad Desde febrero De 2002 A mayo de 2003 Bueno en este caso Es un análisis Y lo que dice Alberto Fernández Que es justamente El otro candidato En este mes Ya tan importante Que tenemos Todos los argentinos Pero una cosa Que diga Alberto Fernández Y otra que te lo diga El CELAC Con respecto A lo que es hoy Tu política de Estado O tu gobierno Lo que ha sido tu gobierno Bueno lo que es Hasta el momento Lo que es Lo que es Lo que sería Hasta el 10 de diciembre Le ha hecho Una radiografía Por En la gente Sobre lo que han sido Estos cuatro años Y le preguntaron CELAC es una nueva consultora Que tiene Sudamérica Que para empezar A darle entidad Ya que las consultoras Y las encuestadoras Han hecho un desastre Directamente en Argentina En los últimos seis años Aproximadamente Pero específicamente En estas elecciones CELAC es la única Que le acertó En porcentaje específico A lo que Dentro del margen de error mismo Que se puede hacer una encuesta La hizo presencial por completo Con 2500 casos Entrevistados Persona a persona Para sacar El porcentaje más nítido De lo que iban a ocurrir En las PASO Ahora hizo una encuesta Sobre En los casos Que entrevistó Quien era el peor Presidente de la historia Y la respuesta De la gente fue esta Y vamos a ver la placa A ver Perfecto Mauricio Macri Con cuatro años De gobierno Solamente El 36,5% De los entrevistados De más de 1200 casos Dijo que fue El peor presidente De la historia Del 83 hasta acá En casi 40 años De democracia Estamos viendo Que hasta ahora Mauricio Macri Ha sido el peor Presidente de la democracia Fernando de la Rúa En segundo lugar Que vamos a darle Crédito Solamente tuvo dos años Si no tranquilamente Podría estar peleando El porcentaje Carlos Menem En 10 años de gobierno 18,1% Cristina Fernández De Kirchner Un 16%, prácticamente Raúl Alfonsín Un 2,8% Y dentro de la madeja De lo que ha sido La democracia En estos últimos 37 años 36 años Néstor Carlos Kirchner Ha sido el mejor presidente Con un 1,5% Como dando vuelta A lo que es la encuesta Esa es la pregunta En tu opinión ¿Quién es el peor presidente De la democracia De Argentina? Encabezando Mauricio Macri Encabezando Mauricio Macri Bueno, esto se basa Principalmente En la situación actual Sin dudas Exactamente En el día de hoy Alberto Fernández Volvió a posicionarse Con respecto a Una última medida Demagógica Que se ha dado Por parte del Ministerio De Seguridad Vamos a ver el tweet Sobre lo que ha dicho Alberto Fernández Con respecto a Patricia Bullrich Y la ley de la no mentira Que se va a presentar En los próximos días En las próximas semanas En el Congreso de la Nación El Ministerio de Seguridad A su cargo Deja que la policía Mate por la espalda La UIF Espía a jueces Esto es una denuncia Tremesa Gravísima Y el Ministerio de Justicia Limita el derecho De defensa En juicio Y eso tiene que ver Con la última presentación De la ley de la mentira Eso es tan cierto Ministra Como que mentira Está mal Y es inmoral Mándenle el tweet A Macri Haciendo mención Sobre la presentación De esta ley de la mentira Que supuestamente Hace que los imputados Por cualquier causa No puedan mentir Porque si no Van a ir presos En mi código penal Eso se llama Falso testimonio En el código penal Macrista Se llama Bueno Hagamos una ley Que parezca Para chicos de 5 años La ley de la no mentira Porque así la presentaron Lamentablemente Vamos a mudarnos Y decías Una cosita Me quedé pensando En esto de La opinión de la gente Acerca de los presidentes Sí Es notorio Y resulta hasta por ahí Un poco contradictorio Que tenga tan buena imagen Néstor Kirchner Incluso dentro de los detractores De la propia Cristina Kirchner Que fue digamos No solo su mujer Sino una continuadora De lo que él inició Pero creo que esa es Una de las armas Más importante Que tiene Alberto Fernández En estas elecciones Porque él fue parte De ese gobierno Que sacó a la Argentina El jefe de gabinete Después Claro exactamente Fue la figura siguiente Después el vicepresidente Digamos Este Digamos de importancia En toda esa gestión Que hizo que la Argentina Saliera de esa profunda crisis Para tratar de compararlo Fue un Marcos Peña No Marcos Peña Claro Bueno Vamos a hablar De la provincia de Tucumán Y una de las provincias En la región En el país Que se desendeudaron Desde el año 2015 Si Es uno de los datos Llamativos Más impactantes E importantes Con respecto a la economía Argentina Hablar de las cuatro provincias Más desendeudadas Del país Con respecto a lo que ha sucedido En estos últimos cuatro años Que fue la ruptura Y el quiebre De la economía nacional Lo escuchamos al gobernador Manzur Haciendo mención a esto El peronismo Tiene y debe Volver a gobernar La Argentina De la mano Del doctor Alberto Fernández Nuestro candidato A presidente Hay que volver A poner de pie A la Argentina Hay que volver Al trabajo Hay que volver A la producción Hay que cuidar A la criatura Hay que cuidar A la criatura Discapacitada Hay que volver A darle remedio A la gente Esto creo que son Los grandes desafíos Que tenemos Hay que terminar Con la timba financiera Que hay en la Argentina 80% Las tasas de interés ¿Quién va a aguantar 80% Las tasas de interés? Están quebrando Las empresas Están quebrando Las pymes Esto es lo que Hay que resolver Han endeudado A la Argentina En dólares Como nunca antes En su historia Cientos de miles De millones De dólares Han pedido Prestado El gobierno De Macri Y ahora Nos enteramos Que 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 no hay reserva En el banco central Que no está La plata Que no hay más reserva Que las pocas reservas Que hay Día a día Vemos que se fugan Que se van Bueno Esto es lo que Tiene que venir A resolver El peronismo Y el peronismo Tiene que poner De pie A la Argentina Esto creo que Son los grandes desafíos Y obviamente Nosotros desde acá Desde Tucumán Vamos a acompañar Para que la Argentina Salga adelante Esto creo que son Los grandes desafíos Y vamos a mandar A la Cámara De Diputados De la Nación Hombres y mujeres Provo Valiosos Que conocen Tucumán Que quieren a Tucumán Y que defiendan A Tucumán Desde esa banca Que el pueblo Tucumano Seguramente Le va a otorgar Bueno Tuvo repercusiones Las palabras Del gobernador Manzú No tan solo En toda la provincia Sino también Medios Bonaerenses Porteños Que se han Hecho eco De esta acción Teniendo como Principal referente En el norte Argentino De la campaña Alberto Fernández Cuando hablamos De la desfederalización Que se ha hecho Con respecto A los montos Del tesoro nacional O de las arcas Del gobierno nacional Hacia las provincias De su mismo signo político O los de que No son de su mismo signo político Es muy destacable Que las provincias Que más recortes Han tenido Con respecto A los subsidios Al transporte Los subsidios A la energía Los subsidios Al gas Con respecto A las ayudas En materia De obra pública La obra pública A la altura del partido Y demás Haberse desendeudado Aún Con esos recortes Es muy loable Y muy rescatable Las gestiones Que involucran Tanto al gobierno De Tucumán Como al gobierno De Santa Cruz Santa Cruz Fue una de las provincias Más recortadas Del país Con Alicia Kirchner A la cabeza Y sin embargo Logró casi un 40% De desendeudamiento Con respecto A la deuda pública Y lo que tenía Como gasto De su propio gobierno Tucumán Ha llegado a un 3% La otra provincia También desendeudada Es Formosa La Rioja Y les voy diciendo Las provincias Más afectadas Por las políticas Públicas Del gobierno Nacional Además que ya anunciaron Que van a pagar El gobierno Anunció Que va a pagar La cláusula Gatillo Y aparte Ha servido Para equiparar La inflación Con respecto A los sueldos Y los aumentos Que cada uno De los empleados Ha tenido Es muy loable Lo que han hecho Las provincias En este contexto Y las provincias Más endeudadas Increíblemente Han sido Buenos Aires Neuquén Jujuy Y Mendoza Perfecto Muchas gracias Chicos Nos vamos a encargar De una situación Que se ha vivido En estos días A través de los cortes De puentes Especialmente En la zona De Lucas Córdoba Ustedes saben Los empleados Del ingenio San Juan Estaban reclamando El pago De sus saberes Había una situación Allí Tuvo que intervenir La provincia A través de la secretaria De gobierno La doctora Carolina Vargas Aignace Estuvo también El intendente De Banda del Río Salí El señor Darío Monteros Ellos estaban pidiendo Que se venda El predio Para que les puedan Pagar su sueldo ¿Se pudo destrabar Este conflicto? La palabra del intendente Hemos recibido La noticia Que de la Cámara Civil Ya ha salido Este fallo Donde se autoriza La venta A la tierra Producto De esta venta A la tierra Se va a pagar Este La prensa Planillas Salariales Adeudadas Tengo entendido Del año 2017 Y 2018 Y también De parte del gobierno De la provincia Se nos ha prometido Que a partir Del día martes Este Después que termine De pagar Los sueldos Total De los sueldos De los haber De la administración Pública Vamos a tratar Un expediente Que presentó El municipio Para conseguir Algunos recursos Así le podamos Volcar a la gente Hasta que pueda Acreditarse Todo este proceso Que significa La venta de la tierra Se nos ha notificado De que ya ha salido La sentencia De las tierras En lo cual Bueno Es algo bueno Para el pueblo Más que nada De San Juan Y bueno Agradecido acá El intendente Como siempre Y también Estaba el ministro Y también Tenemos buena respuesta De aquí Para la gente Con eso Se nos liberaría También parte De obras sociales Y deuda De 2017 Y 2018 Que veníamos Protestando siempre Nosotros Por esa Y hoy Ya ha salido El fallo Bueno Muy bien Esperemos que lleguen A buen puerto Todas estas negociaciones Y todo lo que se está Realizando Bueno Atención Apareció Una urnita Mientras estaban Haciendo una excavación Así para poner Un pilar Para que se traslade Energía eléctrica En la zona De Burruyacu No En la Lajita Pero no era para eso ¿No? Era un perímetro Para hacer una canchita De fútbol En los terrenos De una señora Que se llama Anaterán Y encontró Una urna funeraria Que la tenés en pantalla Ahí Bueno Dieron aviso Mira vos Bueno Esto era una práctica Muy común En los pueblos antiguos No El cuerpo de la persona Dentro En muchos casos Una especie De momificación Eso pasaba En muchas de las culturas Del norte del país Culturas ancestrales Como la que se ocultaron En Tafi Viejo Por ejemplo Claro Recordemos Bueno ¿Qué es lo que pasó? Dieron aviso A las autoridades Del ente de cultura Intervinieron a través De la dirección De patrimonio Y bueno Ya están trabajando En este tema Seguramente va a estar Expuesta en breve Para que podamos verla Pero es importante Más allá del hallazgo También saber Que cada vez que hagamos O si nos topamos Con alguna de estas cosas En el fondo de la casa Que puede pasar Como ha pasado en Tafi Viejo En más de una oportunidad Tenemos que dar aviso Eso no lo tenemos Que manipular nosotros Porque lo podemos romper Ahí tenemos los números Para poner en pantalla De la dirección De patrimonio De cultura De la provincia Para que se comuniquen O si no entran Directamente a la página Del ente de cultura Están los números ahí Y hacen aviso ¿Bien? Perfecto Perfecto Bueno y vamos a pasar A la última noticia De este apretado Y tiene que ver Con algo que ocurre En las escuelas Se ha lanzado Hay un programa Que va a tratar De alguna manera De llevar O de identificar Las problemáticas De salud Que se pueden dar ¿Cómo se trabaja En este aspecto? Bueno Lo dice el gobernador Esto se llama Salud más escuela Igual a mejor futuro Hay que sumar Y hay que sumar Esfuerzos En momentos difíciles Complicados Con todo lo que está pasando Con la política económica Implementada Por el gobierno de Macri Bueno ya sabemos Cuáles son los resultados Ahí están los resultados La pobreza La indigencia La miseria El hambre La gente sin trabajo Y esto es lo que tenemos Que cuidar Y hay que cuidar A todos Y hay que cuidar A los grupos más vulnerables Y hay que cuidar A las criaturas Y hay que sumar Y por eso el gobierno Hoy está sumando Y está sumando esfuerzo En esa dirección Yo los quiero felicitar Por qué manera Cómo han trabajado Los equipos técnicos Cómo han sumado Cómo se han implementado Y obviamente Esto ya está en manos Ahora De quienes son Nuestros candidatos A diputados de la nación Que hoy nos estuvieron Acompañando Y ya se llevan Este mensaje también Son ellos Los que nos van a ir A defender En la cámara De diputados de la nación Mario Leito Carlos Cisnero Mabel Carrillo Son los que van a estar ahí Para decir Esto es de Tucumán Esto es lo que le corresponde A Tucumán Acá están los planes Acá están las propuestas Acá están las cosas Que queremos hacer Por eso Estoy muy contento Felicitarlos Decirles que Cuenten conmigo Para todo lo que sea La educación La salud Cuidar lo que viene Y el gran desafío Que tenemos Es esto Y en un momento De crisis Como está viviendo La Argentina Es un plan Fantástico Y maravilloso Bueno muy lindo Felicidades Me parece Es un hermoso programa Porque como que inicia La salud Con la escuela Las identifica Como una práctica Clave Para la educación De los chicos Para que ya desde chicos Sepan cuáles son Las buenas prácticas Para conservar la salud Sabemos bueno Que los agentes sanitarios Se van a incorporar Como tutores De salud O sea que Va a estar mucho más cerca El estado con la salud La educación Una articulación Fantástica Con los docentes Con los docentes Porque se va a saber más Sobre la necesidad básica Insatisfecha De una niña O un niño Que está siendo En edad escolar Que no está bien alimentado Bueno A volcar todos los requerimientos Para esa persona Para ese adolescente O para ese niño o niña ¿No? Excelente Perfecto Bueno muy bien Queremos agradecer A quienes Gracias chicos Gracias Vero Gracias Quiero Hay que seguir Agradecemos por supuesto Rivoli El más importante Moderno establecimiento De pastas secas Cocina con Rivoli Una empresa tucumana Compre en panaderías habilitadas Busque el logo Del Centro Industriales De Panaderos de Tucumán Ahí encontrará descuentos De un 10 al 30% En productos seleccionados Cuide su salud Compre en panaderías habilitadas La frescura es el secreto De un pan artesanal Compartido en cada familia Y con amigos de verdad Para pan Para pan La panerita es el pan En tu mesa La panerita La panerita es calidad Acércate a conocer el lugar Luciano Pereira Jorge Rojas Gladys La bomba tucumana Los Tikis Cristian Herrera Ricky Maravilla Néstor Garnica El Chaqueño Palavecino Sergio Galleguillo Las voces del Boquerón Paola Arias Roberto Rimol Di Fraga Carlos Sánchez La cantada Los abuelinos Rodrigo Tapar Y muchos más Qué bueno Atención Hoy, mañana y pasado Transmite Canal 10 Por supuesto En vivo Con Ana Pedraza Y Rubén Brasero Y por supuesto Estará con mucho picante Presente allí Ahora está Es más Ahorita 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 Nos vamos Al móvil picante Por supuesto Porque seguimos hablando De lo que genera Esta fiesta nacional Internacional del caballo Vamos con vos Ceci Con una mañana Divina Actividades A ver Las actividades Ya han comenzado Esta mañana A las 8 de la mañana Con la admisión De caballos Peronos de paso Que han ingresado Todos los jinetes ya Y atención Que la noche es Impresionante Más de 2000 y pico De personas Del Ballet San Francisco Además La elección De la donosa Más allá De las cosas lindas Que hay para hacer Yo quiero decirle algo Y hacerle notar No se confíe De que acá hace calor Que allá va a ser igual Allá hace mucho frío A la noche A la noche Exactamente Porque si no Después va a estar Ahí toda la noche Prácticamente con hipotermia Hace mucho frío Voy a buscar este Claro Vamos a andar buscando Quintiabrase Si se va a querer abrazar Ya está seleccionado Un poncho Un ponchito Ahí está Cecilia Vamos Ceci con vos Chicos seguimos en tranca Y no hay fiesta sin comida Por eso nos vinimos A la parte gastronómica De lo que es La fiesta del caballo Mítica feria gastronómica En donde encontrás de todo Empanadas Tamales Asadito Del mejor Para que te des una idea Una docena de empanadas La ronda En los 240 pesos Una gaseosa De litro y medio 150 pesos Nosotros queremos Que tengas un marco De referencia De cuánto cuesta Pero acá vemos El deleite De varios Pero Vamos con el que sabe Don Cabrera Venga para acá Cuénteme ¿Qué está haciendo ya? Acá veo de tantas ricuras En estos momentos Estoy cocinando lechones Cabrito Pollo Asado Y vacío Que ya está a punto Por salir ¿Qué es lo que más Pide la gente? Y lo que más Está pidiendo la gente Es cabrito Cabrito vacío El cabrito es como ¿Es más difícil Que el resto de las carnes De hacerla? Bueno El cabrito tiene El lechón tiene su tiempo Como se ve esto Ya lleva casi Dos horas Lentamente Venga, venga El camarógrafo Que muestre Mire eso Dos horitas Lleva ya eso ¿Y el cabrito Cuánto tiempo? Por ejemplo El cabrito Entre una hora Hora y cuarto Ya está cocinado Depende del cabrito Porque hay cabritos Grandes Y chicos Pero esos chiquitos Que están aquí Tienen más o menos Unos 45 minutos De cocción Que ya están A punto de salir Bueno, chicos Gracias, don Cabrera No, por favor Yo con No saben El olorcito Que hay acá Así que yo Me despido Pero antes Pruebo esto Nos vamos a estudio Con mucho picante Con mucho picante Me gusta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los rancheros en Salón Terrazas de San José, Avenida Presidente Perón, 2400, Yerba Buena, Ex Coyote, Anticipadas, Drag Store McKeown, 24 horas, Santa Fe y 25 de Mayo. No somos todos iguales, nosotros no usamos las dobles candidaturas, nosotros no nos presentamos en elecciones provinciales, nosotros creemos en la idoneidad y en la capacidad para ejercer un cargo. Consenso Federal, de lo mío, Diputado Nacional, La Baña Presidente, Urtubey dice... ¡Viva Tucumán! Somos los que realmente atendemos y abrazamos a esa gente que se nos cuelga del cuello y nos dice no te olvides de nosotros. Somos la Argentina, vamos a levantarnos otra vez. Alberto y Cristina, Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos, lista 136. Estamos de vuelta, tengo mucho picante, 12 del mediodía, 27 minutos, 34 grados, 8 décimas, la temperatura y está el fin de semana a la puerta, sí, estamos a full. Perfecto, muchísimas gracias querido Diego y seguimos recibiendo invitados en este día viernes porque vamos a tener tantas actividades que hay en la provincia de Tucumán y ellos también van a ser partícipes o protagonistas, mejor dicho, de una de ellas. Voces por la ciencia. En este caso, Pablo Barronuevo, investigador del CONICET, está con nosotros, bienvenido. Y Silvia Lomásculo, investigadora del CONICET, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Esta ya es la tercera edición. Sí, en el tercer año consecutivo que lo hacemos. Y contanos de qué se trata y por qué se llama Voces por la ciencia. Bueno, lo que hacemos es mostrar lo que hacemos todos los científicos y científicas tucumanas para que la sociedad conozca. Creemos que le debemos eso a la sociedad porque nuestros sueldos, nuestros subsidios se pagan con los impuestos de la sociedad. Entonces es bueno que ellos conozcan y a la vez que la hagan propia a la ciencia. Y entiendan cómo ayuda en su vida cotidiana. Es bueno esto de la apertura, de saber, porque ustedes están, uno siempre piensa que están con el delantal blanco. Mirá, así uno se imagina a un científico. Los anteojos, el microcopio. ¿Aislado del mundo? Y es así, pasa así con algunos proyectos, ¿o no? Con algunos sí, pero en realidad la ciencia es bastante amplia. Digamos, nosotros en particular, bueno, Silvia es bióloga, yo soy ingeniero, pero también hay, digamos, científicos que se dedican a las ciencias sociales. O sea, no todos, yo no uso delantal. Claro, por ejemplo, eso es algo que no sabíamos y ahora lo sabemos. Y ahora, a ver, por ejemplo, yo, nunca, bueno, en la calle Jesús, como el 700 están las oficinas administrativas del CONICET. Pero los investigadores están dispersos por diferentes áreas, tanto en institutos de investigación, en las acciones experimentales y demás. A ver, pero ¿qué no podemos encontrar nosotros? Yo que nunca fui y estuve cerca de un investigador en su tarea cotidiana. ¿Con qué no podemos encontrar? Pablo. Bueno, hay varios stands y varios también charlas y también va a haber un grupo de chicas que va a contar, digamos, su investigación. O sea, contamos de diferentes maneras, pero por ejemplo, hay stands de robótica, de microbiología, de óptica también. Después, bueno, Silvia tiene más porque ella se encargó de ese tema en particular. Bueno, dentro de los stands tenemos cosas súper interesantes para que hagan los chicos, pongan sus manos y practiquen lo que quieran hacer, que intervengan muy interactivos. Por ejemplo, tenemos una actividad con la cátedra de física o química de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia en la que van a hacer químicos por un día. Pueden hacer experimentos, hacer un huevo frito sin fuego, congelar una rosa con nitrógeno líquido. Huevo frito sin fuego. Sí. Bueno, van a hacer cosas muy interesantes. Hay que ir para saber. Van a extraer ADN y a la vez esto creo que es bien interesante porque van a ver cómo se extrae el ADN, que es el material genético que dice color de ojo y color de piel. Y también nos ayuda ese ADN a identificar, porque mi ADN es parecido al de mi mamá y mi papá, porque lo heredé de ellos. Y también mostramos cómo ese ADN se usa, por ejemplo, para la identificación de los desaparecidos en la época de la dictadura. Va a haber gente del CAMIP que en el Pozo de Varga han extraído cuerpo y cómo han usado ese ADN, cómo usan la ciencia para restituir la identidad de muchos argentinos. ¿Solamente científicos de Tucumán o vienen de otras provincias? De Tucumán. De Tucumán solamente, que son muchos. Sí, de diferentes instituciones, no solamente del CONICET, sino que también hay de la universidad, también vienen de... Del INTI, de la Estación Experimental, hoy fue Colombre. Es algo muy lindo esto que están haciendo. La verdad que es una gran muestra, digamos, del trabajo que ustedes vienen realizando. Han tenido, vos decías, hay científicos sociales, y recordemos que últimamente han tenido inclusive en lo que tiene que ver con el área de educación de la provincia de Tucumán, también han armado convenios, o sea, hay una apertura muy grande por parte de ustedes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Qué idea de ciencia tiene uno? Bueno, nosotros pensamos, estamos convencidos, como Ateneo Científico Tucumán, y eso es lo que queremos mostrar, que la ciencia es una herramienta de desarrollo para el país. Entonces, ¿cómo concebimos a la ciencia? Nosotros tiene que ver, digamos, va a mostrar o se va a ver reflejado en qué importancia le da el Estado a la ciencia, ¿no? Sí, y a su criterio, ustedes como investigadores del CONICET, ¿creen que en este momento, con todo el desfinanciamiento que tuvo el área y demás, las investigaciones, y con nuevos investigadores del CONICET que tuvieron que irse del país, ¿cómo analizan la situación actual ustedes que están dentro del CONICET? Y bueno, la verdad que ahora, digamos, la situación no es muy buena, además del desfinanciamiento, yo creo que hubo una especie de ataque hacia el sector en el sentido de desprestigio, justamente hacia las ciencias sociales en algún punto, pero yo sé que la sociedad en sí valora, valora mucho, digamos, lo que es la ciencia, y con respecto a lo del desfinanciamiento, bueno, vos mencionabas de que hay proyectos, digamos, que no se financian, también hay investigadores que no han podido entrar a carrera, a pesar de que han hecho, digamos, toda una carrera excelente, sin embargo, por cuestiones, digamos, económicas, no pueden ingresar, y esos investigadores se van a dedicar a otra cosa. Lo bueno de todo esto es que más allá de toda esta situación, lamentablemente hay muchos proyectos que han tenido que parar, no lo han podido seguir haciendo porque, bueno, la provincia también creo que ha ayudado con algunos proyectos a financiarlo más que todo, ¿no? Sí, en este momento hay un programa con el Ministerio de Educación en el que iban a lanzarlo hace poquito. Sí, ya lo lanzaron. Ya lo lanzaron hace poquito para incorporar algunas ciencias. Más ciencias. Para incorporar algunos de los científicos que quedaron afuera por la crisis a nivel nacional. Bueno, pero es un despropósito después de tantas cosas que hicieron con el CONICET, de cerrarles las puertas. ¿Cuántos conocen a ustedes, algún investigador que se haya ido, o ustedes mismos, Pablo y Silvia, que muchos tuvieron que irse del país de nuevo? Porque, bueno, acá no pasa naranja. Sí, los chicos jóvenes se están yendo. A mí lo conocen, yo me fui en el 2000, en plena crisis muy similar a esta, sin saber cuándo iba a volver. Y, bueno, soy una de las científicas repatriadas, digamos. Volví gracias al programa de apertura, de nuevas becas postdoctorales, y eso había empezado a mejorar y, de repente, desde el 2015, no sufrimos más que recortes y ataques. Qué maravilla. Acá tenemos un cerebro que estuvo fuera del país, Silvia, una investigadora del CONICET, y que hoy... Un cerebro y un corazón, porque apenas pudo, se volvió a su tierra, a su lugar, porque... A ver, nosotros, más allá de lo que significa esa palabra, científicos, le debemos muchísimas cosas a ustedes. Son personas que están investigando, estudiando constantemente, tratándonos de brindar soluciones a muchas problemáticas que tenemos los seres humanos, y que llegan a través de estas herramientas. Lo triste de todo esto es que ustedes, que son una herramienta tan grande que tendría que tener el Estado, o sea, valorar esa herramienta tan grande de parte del Estado, no se lo hace. Pero, reitero, esta es una buena manera de hacerle entender a la sociedad y contarle a la gente qué es lo que hace un científico y todos los proyectos que se han desarrollado desde acá, desde la provincia de Tucumán, ¿no? Sí, no, además, algo que quería decir era de que... No, o sea, nosotros si bien, digamos, vamos a los medios y hacemos pública, digamos, nuestra situación a nivel de denuncia, pero también, en particular, este evento es un evento festivo. Sí, sí. O sea, es un evento donde, además, digamos, de los stands, que queremos que vaya la gente, queremos mostrarles lo que hacemos, va a haber bandas también de música. De música, comida también. Y de comida también, exactamente. Y va a ser todo interactivo. Es como un festival. O sea, no solamente van a hablar ustedes, sino que van a interactuar con aquel que vaya a conocer. Estoy pensando en los huevos fritos sin calor. Y bueno, para la época que vivimos... No, me quedé pensando, aparte los chicos... A esta hora está viendo muchos chicos la tele. Y entonces, bueno, ahora si yo lo pongo en el cordón de mi casa, se hace huevo frito en un rato con 35 grados, ¿no? Sí, ahí hay calor. Ahí hay calor. Familias, alumnos, hijos, docentes, públicos en general. Sí, sí, estamos esperando muchas veces. Algunas escuelas nos dijeron que iban a ir. Qué bien. Porque también va a estar, bueno, uno de los atractivos es esta oruga que descubrieron los científicos y científicas tucumanas que come plástico, ¿no? Y bueno, en algunos medios exageraron que va a salvar al mundo. Bueno, no, no creemos que vaya a salvar al mundo. Pero va a ayudar. Pero, bueno, hay una línea muy interesante para investigar. Se descubrió en Tucumán y ahí va a estar la científica tucumana, una de las del equipo, va a estar ahí. Hay escuelas que van a ver específicamente eso, pero bueno, se van a enganchar con todo. Hoy nosotros vimos un informe de los chicos de Romera Pozo, ¿no? Del departamento de Leales, que también están con el yucón. Yucano, yucón es este... El yacón. Yacón, perdón, que es la planta esta que nace por ahí a la vera de la ruta, ¿no? Sí, pero hasta hicieron una espiral y eso le dieron a la gente para luchar contra los mosquitos. Mirá vos. Pablo, Silvia, reiteremos, hora, día y de qué manera puede ingresar la gente, se cobra algo, ¿cómo es esto? No, bueno, es mañana, sábado, 12 de octubre, es de 16.30 hasta 23 horas, es entrada libre y gratuita, es en San Martín, 1545, ahí esperamos a toda la comunidad tucumana. Lo más importante es que los científicos van a estar hablando a la gente, han preparado todos sus discursos, todos sus stands, para que les llegue a la gente, entiendan, está todo en un idioma nada científico. Qué bueno, Silvia, Pablo, Dios quiere que se puedan seguir quedando en el país y en la provincia e investigando y mejorando, porque ellos mejoran la calidad de la vida de la gente de ahora y para el futuro, sin duda. Así que gracias por la visita, que es un éxito, y toda la familia que esté aquí en la capital, vaya y realmente, fíjese, y nos cuenta el martes cómo se hace el huevo frito sin perder la cocina. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nosotros vamos a seguir con mucho picante porque llega a la provincia de Tucumán, un evento del ámbito agrícola, el más grande de Sudamérica. Llegó a través de la mano del IDEP. Exactamente, estamos hablando del Global Gap Tour. Tiene que ver con los estándares de calidad, pero vamos a conocer mucho más en este informe. Bueno, la verdad, muy contentos. Hoy se celebró la primera jornada del Tour del Global Gap 2019. Es la segunda oportunidad que desde el IDEP organizamos este importante evento. Ya en el 2013 tuvimos la oportunidad de juntar a todo este equipo. Nos parece un evento trascendental, ¿no? Todo lo relacionado desde el sector productivo que esté trabajando como pilar fundamental en la calidad, la mejora continua y la innovación, son tareas fundamentales desde el IDEP. Y sin lugar a duda, Tucumán tiene una oferta productiva y una oferta exportable altamente diversificada, 170 productos en más de 160 países que se han consolidado y desarrollado desde una política de Estado provincial para la promoción de las exportaciones, pero también acompañada de un sector productivo, un sector privado, que trabaja con una fuerte vocación en la excelencia, ¿no? De hecho, el evento anterior que hicimos en Argentina también fue en Tucumán, también de la mano del IDEP. Y esto lo que hace es, sigue poniendo de relevancia en el mercado mundial a Tucumán, ¿no? Como una zona que produce de una forma segura y sostenible. Entonces, tiene un doble sentido para nosotros. Primero, que tenemos muchos productores certificados aquí. Y segundo, que Tucumán sigue demostrando que está a la vanguardia en estos aspectos. Los grandes compradores de limones quizás siempre hablan de dos orígenes. Uno es Murcia, España, y el otro es Tucumán. Pero, bueno, está creciendo en otras áreas, ¿no? En los arándanos se empieza a hablar bastante de Tucumán. El tema de cítricos como la naranja también se empieza a hablar de Tucumán. Y tiene unas posibilidades enormes. Aquí en Tucumán, inclusive en Argentina, están trabajando con Global Gas hace 12, 13 años. Es un sistema que conocen. Muchas mejoras han venido inclusive de aquí, que nos han llegado a la mano diciendo, mirá, la propuesta es, daba la experiencia, y al final eso se incorporó en el sistema. Es decir, que Tucumán lo tiene todo. Objetivamente, Tucumán puede hacer lo que quiera. Tiene una habilidad, un conocimiento, tiene productos. Las tiene todas, podríamos decir. Vamos a ver cómo lo acompaña la consultora en el futuro. Pero para Tucumán, de hecho, yo cuando me los encuentro en Berlín, a la gente, grandes profesionales, producto espectacular. Hoy, para mí, Tucumán las tiene todas. Mirá, yo te diría que Tucumán tiene un sector productivo en todas sus expresiones. Desde un sistema científico, tecnológico, tenemos 345 carreras de grado, 345 carreras de posgrado, 4 universidades en la provincia de Tucumán, 18 centros del CONICET y un nivel profesional de excelencia. Eso nos bien posiciona y nos abre muchas puertas para seguir exportando productos, para ampliar nuestra oferta exportable y, por sobre todo, el mundo mira a Tucumán y el mundo espera el producto y el servicio local. Excelente noticia, si ahora es momento de otras, pero de índole internacional. Diego Arjón, ¿está listo? Sí, listo. Venga, 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 venga. Vaya para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Apretado internacional, vamos. Y arranca esto en República Dominicana, porque se hallaron y vamos a hacer una breve introducción. ¿Se acuerda aquella vez que yo le conté que a usted se sorprendía que en la Luna se había estrellado un satélite israelí y habían caído unas pequeñas criaturitas llamadas tardígrados? Sí. También conocido como oso de agua. Ajá. Que usted se sorprendía con la apariencia, con la forma. Claro. Porque eran tipo unos gusanitos muy chiquititos, pero con varias patas, parecía un extraterrestre. Sí. No, pero ese no es, ese no. ¡Ay! Ese no, ya vamos a llegar ahí. ¿Qué es eso? Estos son los tardígrados, pero los antepasados. Mire, son cerditos, cerditos microscópicos. Sí, chanchitos pequeños, chiquititos, chiquititos. Pero no sé si vamos a poder hacer un asado con eso. ¡No! Pues son muy pequeñitos. Los reinos. Se han hallado en República Dominicana y, bueno, serían los antepasados de los modernos tardígrados. Tardígrados se les llama porque pueden, y también se les llama extremófilos porque pueden vivir casi en cualquier entorno. Pueden vivir sin oxígeno prácticamente, pueden vivir bajo tremendas temperaturas, tanto de mucho calor como de mucho frío. Y en un momento se pensó incluso que eran seres extraterrestres y que podían vivir en el espacio. Es el caso de lo que pasó con la nave israelí. Este es un pequeño cerdito, así le han llamado, que sería el, como digo, antepasado de esa criatura que mencionábamos recién. Bien. Fue encontrado en un pedazo de ámbar donde también se ha encontrado a la vieja Jurassic Park. En un ámbar de muchos millones de años, donde había también hormigas, abejas, avispas, gusanos. Bueno, estaba este bichito tan pequeño. Y, bueno, lo que se dice es que sería el antepasado. La diferencia con el moderno es que estos no tenían garras y tampoco tenían los dientes desarrollados. Hallazgos nuevos que hablan de, nada, las criaturas más antiguas y probablemente la influencia de esas criaturas en nuestra evolución. Bueno, seguimos y ahora sí le voy a pedir que ponga imágenes en pantalla, las que veamos recién. Bien. Esto pasó en la Siberia rusa. Ese oso estaba cazando la foca. ¿Eh? Y estos pescadores empezaron a decirle, dejá esa foca en paz, soltala, loco. Te metés con ella, te metés con nosotros. Y el oso se fue. Afortunadamente, la foca pudo conservar su vida. Pero ahí viene la polémica, porque la gente dice, ¿fue correcta la intervención de estos pescadores? ¿Por qué? Porque en la naturaleza estas cosas pasan. Esto es el discurrir natural de la vida en la naturaleza. ¿Cuánto tiempo, dicen los expertos, habrá llevado o le habrá costado ese oso encontrar esta presa? Recordemos que los osos acumulan toda la grasa que adquieren del alimento, sobre todo en zonas tan frías, o sea, y escasez el alimento, por lo tanto, le cuesta mucho conseguir una presa. A nosotros nos da pena, pero estamos metiendo la mano en la naturaleza y probablemente ese oso después la pase mal. ¿Qué sé yo? Es una polémica. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. No podría haber que la están matando la pobre foquita y no meterme. Pero también hay que pensar en el pobre oso. En la cadena. ¿Qué sé yo? No sé. Esa es la polémica que se armó a partir de la publicación de esta noticia. La última. Sí. Y esto es otro hallazgo que se suma al que ya mencionamos de Israel. ¿Se acuerda que se descubrió esta semana la Nueva York de hace 4.000 años? Sí. La ciudad más grande de la época antigua. Sí, señor. Bueno, esto pasó también en Israel y se descubrió, esto es mucho más antiguo todavía, la primera almacén humana. ¿Eh? Pero no el almacén que usted va y dice, doña, deme medio de naranja. No. Las naranjas se miden en kilos o en unidades. No, sí en kilos. No, está bien, está bien. Ignorancia supina mía. Bueno, ¿cuál es el tema? Descubrieron que en esta cueva paleolítica de hace muchísimos, muchísimos años, 400.000. Toma. ¿Qué pasaba? Ellos almacenaban el alimento que después se iban a comer y lo podían durar hasta cuatro semanas. Wow. Bien. Y usaban tipo, o sea, es como que ahí descubrieron que se podía conservar el alimento y esto habrá sido un elemento clave para la posterior evolución de las civilizaciones porque ese es el primer paso para quedarse en un solo lugar y no tener que andar cazando de un lugar a otro. Bien, entonces Israel esta vez, esta semana, dos veces en la portada de los diarios en el mundo de la arqueología por descubrimientos que tienen que ver con el desarrollo de la especie humana y su sofisticación, si se puede decir. ¿Le gustó la prestación internacional? Me encantó. Muy bien, dígame a dónde me voy entonces. A la cocina. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por allá. Aquí estamos, Agus, porque ya con Silvia, mirá. Mirá lo que es esta belleza. Mira qué hermosa que está Silvia. Espectacular. Es así corchito, es así corchito. Bueno, yo quiero un chivito. Quiero agradecer primero y principal a toda mi familia, a los mellizos orellanos, los tengo que nombrar porque esto aprendí gracias a mi profesora Claudia que está presente acá, en lo cual es la técnica que siempre en Famayá crece siempre en Famayá, gracias a los mellizos orellanos que yo hice un curso para personas diabéticas, celíacos, los esperamos en nuestro local, el rancho de Silvia Maidana, para deleitar todas estas comidas. Hermoso, Silvia, porque aparte de ser una gran empanadera, gran cocinera, mirá lo que son estos platos, la verdad que es como para ir, ¿o no, Diego? Sí, por supuesto. El rancho de Silvia Maidana en Famayá, este sábado 12 de octubre, con la actuación de un número uno, Eduardo Vélez, el caimán santiagueño. Pero, no te olvides, este sábado 12 de octubre, el rancho de Silvia Maidana en Famayá. Espectacular, platazo, la verdad que te pasaste. Ay, impresionante. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos y por hacer... Aparte es tan linda, Corcho. ¿Sabés qué me hace acordar? A Sandra Bullock. Ah, igual. Es igual. Es que se puede ser actriz también, Silvia. Yo estoy parecido a Tom Cruise, ¿sí? Ay, fue en tu sueño, pero bueno. Mirá lo que es esto, es una belleza. Pero es una de las cosas así, cuando vos decís, el pollo no se desarma, queda impecable. Mirá lo que es. Mirá, una cocción impecable. Espectacular. No, es una preciosura. Pero ya enseguida van a haber probadores, mirá. Ahí van los probadores. Por supuesto. ¿Alguien nos llamaron? Ahí va, mirá. Y de postre también, chicos. Utilita con crema. Ah, para todo, un postre rápido, sencillo. Mirá lo que es. Y súper paquete. Buenísimo, ¿eh? Bueno, recibirte una coterránea. Hablar justamente de lo que representa Silvia Maidana ahí al costado de la ruta, en su rancho. Y me imagino que le vas a estar llevando las empanadas por el chaqueño. Les cuento algo. El chaqueño para la vecina cuando viene a Tucumán se va hasta Famaizá. ¿Y saben dónde come? En el rancho. Las únicas empanadas que pruebas son las de Silvia Maidana. ¿En serio? ¿En serio? Me encanta el chaqueño para la vecina. Recomiéndale esto también, el chaqueño. Agu, ahí el plato. Es para probar nada. Sí, sí, sí. Se está por llevar. No. Bueno, muy bien. Felicitarte. Es realmente espectacular. Gracias, Mirá. Escuchen eso. Anda haciendo el lío por otra parte del estudio. A ver, ¿dónde está? Sáquenle del bombo. ¿Dónde está? Sáquenle del bombo. Sáquenle del bombo. Es tirando un par de clases al flaco para que aprenda. Ahí está. A ver. Peligro. Los fines de semana, además, nos vamos a trancas y seguimos allá. Los asistos, muchachos. Oriundo de Tucumán. Está Miguelito acá. ¿Cómo estás, papá? ¿Tú bien? Bien, bien. Gracias. Todo bien. Me sumo al grupo cuando quieran. Espectacular. Cuando quieras. Bueno, viene de distintos grupos. Los changos de la capital. Vos sos de las talitas. Oriundo de Tucumán, que están hace dos años juntos los muchachos. ¿Dónde se van a presentar? ¿Ya andan con la agenda? Festivales. Contanos, Miguel. Sí, bueno. Tenemos un par de fiestas privadas, lo que es lo próximo. Sí. Y, bueno, estamos gestionando también para festivales en el interior. Vamos, a ver si empiezan a invitar a los muchachos. Queremos verlos en los distintos escenarios. Y se viene el trabajo discográfico. Estamos con el demo, armando todo lo que va a ser un primer trabajo discográfico. A ver, contanos de eso. ¿Cómo se elabora? Bueno, tenemos el demo. El grupo comenzó como un dúo. Ajá. Y, bueno, ahora sigo solo, digamos, cantando, pero con los muchachos. Claro. Acompañando. Y queremos ya grabar algo así, como estamos ahora. Claro. Porque el demo es como dúo. Claro, pero no importa. Pero la idea es ponerle toda la infronta. La idea es seguir, claro. Exactamente. Seguir con la misma línea. Qué lindo. Pero... Mientras estaban allá sirviendo la comida en la cocina, a Miguel se le iba el ojo para allá, para atrás, para cualquier lado, ¿no? Se te nota que son medio robustos, creen un poquito. Se queda, pero vas a cantar primero, antes de que vayamos a almorzar, ¿no? Vamos a ir, chicos, con la música de ellos. ¿Les parece? Nosotros estamos en la parte final del programa de hoy. Tenemos un fin de semana hermoso. Atención, hoy, mañana y el domingo transmite, gran día, es la fiesta del caballo en trancas. Algo tiene que estar allí. Algún día, sí, sí, ojalá, ojalá. Será, será maravilloso. Y nosotros volvemos el lunes, en punto, 10 y media de la mañana. Estaremos aquí con mucho picante, como siempre, con toda la familia de Tucumán. Vamos con Oriundos de Tucumán. ¡Vamos todavía! Aromas de mandarina en la siesta tucumana. Un pacaral y hace sombra a la samba enamorada, enamorada de vos, de ver cómo la bailabas. Ay, callejón de la zafra, que me llevó a donde estabas. Allá en el patio gallero, de Don Máximo Peñalba. Un bandoneo, un chimoqueño y una samba enamorada. ¡La vuelta! A la florida volví, a buscarte y ya no estabas. Ni el bandoneón de Don Pancho, ni la samba enamorada. Ay, calienta el viento del norte, que te recorte mi alma. ¡Siga! ¡Saludito a todos los conocidos y amigos que tenemos! ¡La familia! ¡A ver! Ingenios de la florida, trapiches moliendo caña. Con el pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada. Del jugo se hace la miel, de la samba enamorada. Caminos del cochuchal, como un postro yo avanzaba. Me llevaba tu recuerdo y la samba enamorada. Color de tus labios fue, la pacho de flor mora a la vuelta. A la florida volví, a buscarte y ya no estabas. Ni el bandoneón de Don Pancho, ni la samba enamorada. Calienta el viento del norte, que te arrancó de mi alma. ¡Gracias!